Buenas tardes a todos señores. Bienvenidos a este seminario de CNTG, promovido por Factor Humano Formación, donde vamos a ver herramientas de DevOps para entornos de sysadmin. Vamos a tratar sobre este seminario, vamos a intentar hacerlo de forma lo más práctico posible para que llevemos una visión global de lo que podemos hacer con estas herramientas. Vamos a utilizar Vagrant para entornos de desarrollo en local. Vamos a ver cómo con Vagrant lo podemos montar para crearnos nuestros propios entornos automatizados en local. Y vamos a ponerle también una serie de plugins para instalarlo en AWS. Y tengo un entorno de VMware montado aquí para trabajar y vamos a integrarlo también en un entorno de VMware. Vamos a ver cómo podemos utilizar los diferentes builders que nos permite trabajar aquí HashiCorp para hacer todo este tipo de configuraciones. Luego veremos cómo trabajar con Packer, que es Packer, que lo que nos va a permitir es crear plantillas de máquinas virtuales y lo mismo. Vamos a ver cómo lo integramos de forma automatizada creando boxes para nuestro entorno de Vagrant. Vamos a ver cómo creamos con diferentes providers. Vamos a ver cómo podemos trabajar contra cloud. Yo en este caso voy a hacerlo contra AWS, que tengo aquí mi cuenta abierta de AWS. Y también vamos a ver cómo lo podemos integrar con nuestro entorno de VMware, que esto es muy utilizado a nivel empresarial, para crearnos plantillas de máquinas virtuales. Entonces vamos a ver los diferentes, estos builders, estos constructores que tendríamos aquí con nuestro Packer. Y por último vamos a ver cómo utilizar Ansible. Vale también. Y vamos a ver cómo Ansible, lo que es Ansible. Vamos a ver aquí una explicación básica de Ansible, pero sobre todo lo que vamos a ver con Ansible es cómo lo puedo integrar con estas herramientas. Cómo lo puedo integrar con Vagrant y cómo lo puedo integrar con Packer. Cómo nos permitiría hacer este tipo de configuraciones. Para otros seminarios, más adelante, incorporaré Terraform para gestionar todo esto a través de Terraform, para crear IAC y ver un poco toda la foto global. Es que si metería a Terraform no me daba tiempo en las cuatro horas de seminario a montar todas estas prácticas que quiero ver aquí. Entonces, bueno, más o menos va a ser lo que vayamos a ver un poco en estas cuatro horas. Más o menos, chicos, como siempre en el seminario, vamos a hacer dos horas, porque son cuatro horas que estoy hablando. Vamos a hacer dos horas, haremos un descanso de 20-25 minutos que pueda tomar un café y aclarar un poco la voz con agua y estaremos hasta las 8. Espero terminar a las 8 para abrir luego el ruego de preguntas. ¿Vale? Entonces, lo que voy a ir haciendo es que vamos a ir explicando, vamos a ir viendo los puntos que tenemos aquí de Vagrant y haciendo demos. ¿Vale? Cuando yo abra demos, podemos abrir el ruego de preguntas mientras yo vaya haciendo las demos. ¿Vale? Porque va a llevar su tiempo, vamos a ir viendo cómo se va haciendo. Y luego a las 8, si podemos, si me da tiempo a cerrar el seminario a las 8, a las 8 abrimos el ruego de preguntas en general. ¿Vale? Y me vais preguntando de todo lo que habéis visto. ¿Vale? Lo estoy viendo aquí por el chat. Chicos, daros cuenta que estamos ahora 102 personas. ¿Vale? Y yo voy a ir haciendo. ¿Vale? Vamos a ir viendo esto. Bueno, chicos. Vagrant. Vagrant es una herramienta de HasiCorp, que es una herramienta que está pensada para automatizar entornos de desarrolladores locales. Que quieren configurar y compartir entornos de trabajo de desarrollo local, ¿no? Despegar las aplicaciones a través de un fichero declarativo. Es un Vagrant File. Está basado en hipervisores o lo que denominamos, tiene diferentes, podemos trabajar contra diferentes hipervisores. En VirtualBox, VMware Player. También tenemos diferentes plugins que podemos integrar esto, por ejemplo, contra AWS, contra VMware Westfield. Lo vamos a ver, que voy a hacer yo las demostraciones. Y en un principio esto está pensado para trabajar en entornos de desarrollo local, ¿no? Es decir, yo como una empresa, en mi empresa a nivel de DevOps, yo tengo que dar un entorno automatizado, ¿no? A mi gente de desarrollo, para que, por ejemplo, vayamos a trabajar en un proyecto donde tengamos PHP, tiene que ser PHP 7, tiene que ser Apache 2.4, tiene que ser la librería A, la librería B, ¿no? Entonces, todo esto, si yo tengo 20 o 30 programadores que tienen que trabajar en ese proyecto, yo a través de un fichero declarativo, a través de un Vagrant File, ¿vale? Puedo automatizar para que todo el mundo tenga la misma configuración, las mismas versiones de librerías, las mismas versiones de aplicaciones, para que cuando merjamos una rama o merjamos el código, vale, no tengamos conflictos, ¿no? Y agilizar toda la estructura para nuestros entornos. Entonces, las características fundamentales que tendríamos que entender para Vagrant, Vagrant se instala en los equipos de los desarrolladores, está pensado para entorno de desarrollo, ni siquiera la compañía que desarrolla Vagrant, ¿no? Lo recomienda en entornos de producción. Es multiplataforma, es decir, o se puede instalar en Mac, Windows o Linux. Está pensado para montar entorno de desarrollo portables irreproducibles entre desarrolladores a través de Vagrant Files. Por defecto, utiliza el Provider, ¿vale? El VirtualBox, que está integrado 100%, tiene todas las características integradas. Utiliza un archivo de configuración que es un Vagrant File, que es una sintaxis bastante sencilla, ¿vale? Y los archivos de configuración de Vagrant File generan boxes. Lo que nosotros interpretamos como un box es una máquina virtual que puede ser compartida a través de repositorios, ¿no? Luego veremos cómo este box lo podemos automatizar y crear con Packer, ¿vale? Yo puedo automatizar este box, ¿vale? Dentro de mi entorno, dentro de mi empresa, con la herramienta de Packer, ¿no? Para que mis programadores tengan los boxes o las máquinas virtuales que yo necesito que tengan, ¿no? Hay un repositorio que es el Vagrant para buscar las versiones que sería el Vagrant Cloud. Los boxes que nosotros queramos, que serían máquinas virtuales ya preconfiguradas, ¿vale? Por ejemplo, aquí podríamos buscar, no sé, yo quiero buscar C2.8 o quiero buscar Debian o quiero buscar cualquier sistema. Entonces, aquí tendríamos, ¿no? Nos diría cómo podemos bajarlas. Entonces, estas son máquinas virtuales que yo luego cuando las monte en mi Vagrant File se van a descargar en local. Las vamos a tener para trabajar, para montar nuestros boxes. Pero realmente nosotros lo que queremos hacer, o la idea, es que no vamos a utilizar este tipo de máquinas, sino que vamos a utilizar nuestros propios boxes automatizados creados con Packer para integrarlo con Vagrant, ¿no? Entonces, esto luego lo veremos cuando lleguemos aquí a la parte de Packer. ¿Motivos para utilizar esto? Pues Vagrant es una herramienta de consola, lo cual permite automatizar los procesos en lugar de crear máquinas virtuales, entornos de desarrollo de forma manual. Tiene un lenguaje de scripting de Vagrant que permite compartir configuraciones en cada proyecto, sin almacenar máquinas virtuales completas, ahorrando mucho espacio en disco. Se puede almacenar configuraciones en un repositorio de código, es decir, el Vagrant File con todo el provisioner, con todo lo que tengamos. Y el programador simplemente cuando clona el repositorio y al hacer un Vagrant Up levantaría todo el entorno, evita las dependencias, ¿vale? Las máquinas virtuales se ejecutan en el equipo del desarrollador, de manera que tú como desarrollador puedes controlar todos los recursos, se simplifica y sobre todo se estandariza y se agiliza. La creación para nuestros entornos locales, ¿no? Para nuestros desarrolladores. ¿Para qué nos sirve Vagrant? Vagrant no está pensado para gestionar infraestructuras de servidores, para eso está Chef, Pape, Tansibol, ¿vale? O tendríamos IACs como Terraform, ¿no? Para generar infraestructura. No está pensado para ejecutarse en un servidor, sino en el propio equipo de desarrollador, ¿no? Para el desarrollador. Y sobre todo no está pensado para entornos de producción, ¿no? Entonces, Vagrant, para adaptar una máquina Unbox a las necesidades del proyecto, se puede usar, ¿vale? Lo que nosotros se llaman provisiones. Podemos utilizar AnsiblePuppetChef, ¿vale? Podemos utilizar PowerShell para máquinas Windows, o CellScripting, ¿vale? Para máquinas Linux, o el método Inline que tenemos, que haremos todo esto, lo que es, ¿vale? Para que esto lo pueda provisionar, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que tendríamos que irnos es a Vagrant, instalar Vagrant. Yo ya tengo Vagrant Mike instalado, ¿vale? Podríamos verlo si está instalado con Vagrant menos menos versión, ¿vale? Vagrant tampoco tiene ninguna complejidad. Vagrant simplemente, si ejecuto Vagrant, vamos a ver los comandos que me permiten, ¿vale? Para hacer las tareas que vayamos a necesitar. Y, bueno, y para comenzar, yo me voy a, tengo aquí en C, y estoy utilizando Windows, ¿vale? Mi proyecto web, tengo aquí una carpeta, que es esta, que voy a iniciar aquí, o tengo aquí iniciado un proyecto, ¿no? Vamos a ver cómo trabajar con todo esto. Entonces, ¿qué necesito para mi primera máquina? Lo primero que tenemos que crear es un directorio, donde vayamos a tener un Vagrant File, para que lo que nosotros vayamos a configurar, ¿no? Vagrant File, esto es un fichero en Ruby, que describe la configuración de una máquina virtual. Entonces, dispone de muchas opciones para configuración, provisionar nuestra máquina virtual, y tendríamos comandos. Entonces, el primer comando que tendríamos sería, para iniciar nuestro proyecto, ¿vale? Tendríamos el Vagrant Init, que nos creará un Vagrant File por un centro. Yo ya lo tengo aquí abierto, este es el proyecto que voy a crear. Este, si os fijáis, está en Ruby. Este sería el Vagrant File que nos crea. Vagrant Init. Si hago un Vagrant Init a secas en este directorio, que es donde estoy yo situado, ¿vale? Nos creará un Vagrant File, y a partir de aquí, yo puedo empezar a configurar mi Vagrant File. Ya tengo la serie de configuraciones que voy a hacer para la demo, ¿vale? Para no estar aquí metiéndolas, o si me lleva algún error, para no estar aquí perdiendo mucho el tiempo, si tengo algún error o algún problema en la demo. ¿Vale? A veros cuenta que esto estamos en directo, y aquí puede salir, ¿no? Podría tener cualquier error, etcétera. Bueno, entonces, aquí la idea es que, bueno, nos deberíamos crear un proyecto, ¿vale? Podríamos iniciar esto con una versión, con una imagen, ¿vale? O hacer un Vagrant Init a secas. Si ejecuto esto, realmente me estará creando un fichero Vagrant con esta configuración, ¿no? Esto sería el Vox, chicos. Esto es la máquina virtual que nosotros nos estaríamos descargando es una máquina virtual que está creada por este usuario de aquí, de Vagrant Cloud. La idea, a nivel empresarial, es que yo no me las descargue de Vagrant Cloud, lógicamente, ¿vale? Estas son imágenes de máquinas virtuales que ha hecho estas personas. Yo a estas personas no tengo el control de lo que ha hecho aquí. Lo que nosotros necesitaremos será hacerlas con Packer, esas plantillas que serían boxes, ponerlas en un repositorio centralizado dentro de mi empresa, ¿vale? Y que mis programadores las puedan ejecutar dentro de Vagrant. Y yo las puedo aprovisionar o bien con Ansible, o bien con Salescript, o bien con PowerShell, depende del sistema operativo que tengamos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo aquí tendríamos, bueno, cómo arrancar, cómo crear una máquina virtual, ¿vale? Cómo generar el fichero Vagrant File y levantar nuestra máquina, ¿no? Con un Vagrant App. Entonces, estos serían todos los comandos que tendríamos, ¿no? Para interactuar con la máquina, ¿no? Con el Vagrant File. Vagrant App levantaría el entorno, empezaría a crear lo que él denomina un escenario. Vamos a ver lo que hace ahora, cuando lo voy a hacer yo. Y luego puedo parar la máquina, puedo destruirla, la elimino, ¿vale? Puedo ponerla en pause, resumen. Entonces, puedo hacer un Vagrant SSH si es una máquina de Linux para conectarme al entorno, ¿vale? La conexión de SSH se realiza con una clave privada en vez de que con una contraseña. En la imagen, bueno, de Ubuntu oficial se genera la clave de forma automática para conectar, al igual que en CentOS, ¿vale? Para referir la conexión tendríamos un éxit. Esto ya sería la entrada, ¿no? Vale, entonces aquí, yo si nos fijamos, voy a empezar la primera demo. Tengo aquí un Vagrant file donde voy a arrancar esto, chicos. Este box. Este box es un Fento 7. Entonces, simplemente, en el YAML, cuando yo he hecho un Vagrant init, me abre el fichero en blanco, o sea, me deja este fichero y yo aquí añado mi box, ¿no? Este box luego ya veremos que lo vamos a hacer nosotros, vamos a hacer nosotros con Packer, una plantilla automatizada para esto, ¿no? Entonces, esto que denomina Vagrant, si utilizamos aquí ahora el comando Vagrant app, debería de comenzar el proyecto, debería de arrancar el proyecto, ¿vale? Bueno, este proyecto, lo que se denomina, lo primero que estaría haciendo sería descargando el box, la máquina virtual. En un principio yo la tendría, no sé cómo lo tendría ahora, porque esto ya lo tenía hecho, descarga el box, lo parametriza y con la configuración que tiene, lo añade a nuestro virtual box. Yo estoy utilizando Provider, el virtual box, ¿vale? Y esto realmente, chicos, lo que está haciendo es que nosotros tendremos un PC, yo ahora mismo aquí tengo un Windows 11, ¿vale? Y esto me está construyendo la máquina virtual. Si nos fijamos, me está construyendo una máquina virtual. Esta máquina virtual era un 107.9 o 7.6, quiero recordar, que lo único que tiene es el puerto 22, que en el escenario me va a natear el puerto 22.22.22, ¿vale? Y crea una tarjeta en modo mat. Él automáticamente. Y sale hacia afuera por la interfaz de Windows que nosotros tengamos, en este caso estoy utilizando Windows, Linux, lo que tengamos en sistema colectivo base y la máquina se conecta hacia afuera. Todos los entornos, todas las máquinas virtuales que trabajemos o todos los boxes que trabajemos con Bagram, vienen explícitamente configurado el usuario Bagram y el password Bagram, ¿vale? Y el usuario root password Bagram y el usuario administrable password Bagram. ¿Vale? Entonces aquí estaríamos viendo que todo lo que me estaría haciendo. Entonces estoy viendo aquí, por ejemplo, esto, ¿vale? Que me estaría nateando esto, ¿vale? cómo estaría configurando este escenario. ¿Vale? Vamos a ver aquí si me lo acaba de levantar. Y bueno, vamos a ver la primera máquina simplemente con añadir, ¿no? Esta configuración que tenemos aquí en el primer escenario, si os fijáis. he añadido simplemente la configuración de la máquina, además está todo configurado, está todo aumentado y ya tengo esto. Bueno, simplemente con esto, si yo ahora hago aquí un Bagram SSH, yo estaría dentro de la máquina. Esto debería de conectarse a la máquina, ¿vale? Si levanto aquí un Putty, puedo conectarnos al 127.0.0.1 al puerto 2222, ¿vale? Root Bagram Aquí estoy y podemos ver que la máquina, bueno, la máquina ya le había puesto yo un nombre, ¿vale? Yo un install, pues no lo sé, por ejemplo, no sé si tengo el paquete commander, ¿vale? y veremos que la máquina tiene salida hacia afuera, o sea, y automáticamente tiene salida hacia afuera. Si os fijáis, aquí me he conectado, ¿vale? Estoy con el usuario Bagram, esto es una máquina de líneas, ¿vale? Y tengo mi primer escenario, fijaros, que se está instalando el MC, ¿no? Entonces vemos que la máquina tiene salida hacia afuera. Yo no tengo ninguna dirección IP, simplemente el programador ya tiene acceso a la máquina, a esta máquina de esta forma, por el localhost, porque me han ateado el puerto él solo, ¿vale? Y aquí. Otra cosa de las que hace, Bagram simplemente es que me comparte la carpeta dentro de las máquinas virtuales, la carpeta Bagram, él automáticamente en el primer escenario me la comparte con la carpeta de mi proyecto. Es decir, yo tengo aquí mi proyecto, ¿vale? Si me vengo aquí afuera, ¿vale? Que ahora me tengo que empezar a mover. ¿Vale? Si nos fijamos aquí, señores, tengo aquí la carpeta de mi proyecto ¿vale? Y todo lo que yo tenga aquí, que es realmente donde está el background file, chicos, ¿vale? Estaría compartido dentro de la máquina virtual en barra background. Esto lo hace el VirtualBox, solo, automáticamente. ¿Vale? Y esto lo estamos haciendo en el primer proyecto sin hacer nada, simplemente componer un box y levantar la máquina. ¿Vale? Esto realmente, chicos, esto se ha bajado de una máquina virtual de internet. ¿Vale? Esto se ha bajado en un cento 7.4. Es decir, que esto me está ocupando espacio, esto no es gratis. ¿Vale? Esto, si yo vengo aquí o salirme aquí de la máquina virtual, si hago un background box list, puedo ver que, ya vais a ver que tengo un montón de boxes. ¿Vale? Entonces, aquí se ha bajado esto, ¿no? Creo que era esto lo que estamos utilizando, pues se lo ha descargado desde internet. Al final, esto es una máquina virtual que está escrita en mi perfil, ¿no? Entonces, con esto ya tendríamos la máquina. Oye, es que yo quiero parar el entorno, pues puedo hacer un background hall, ¿no? Que lo quiero destruir, hago un background destroy, ¿vale? Y se eliminaría la máquina virtual del VirtualBox, en este caso, que es el proveedor que tengo, pero, ojito, el box está aquí local. El box es la plantilla de la máquina virtual, ¿vale? Y está en local. Cuando yo hago un destroy, no borra el box, ¿vale? Tengo que utilizar el comando background box menos menos help, ¿vale? Y tendríamos que eliminar el box. El destroy, lo único que hace es eliminar la máquina que yo tengo, que yo tengo extrapolada aquí, ¿no? Entonces, tendríamos background box remove y podríamos eliminar ese box, ¿no? Bueno, a partir de este momento, ¿qué podemos hacer con Parna? ¿Qué podríamos ir añadiendo? ¿Qué características o qué opciones puedo ir haciendo? ¿no? Bueno, entonces, esto, así de simple, me permite levantar o automatizar un entorno, ¿vale? para mis desarrolladores en local. Esto también está muy bien para formación, yo, por ejemplo, doy mucha formación y prácticamente a todos mis alumnos lo que hago es este tipo de cosas, ¿vale? Les paso todos los entornos automatizados con background, ¿vale? Sobre todo para trabajar con temas de Kubernetes, con cosas de este tipo, ya puedes pasar el background con el producción que tú quieras y automatizas toda la construcción de clusters, de lo que tú quieras, ¿vale? Con lo que resulta bastante sencillo luego, ¿no? A la hora de hacer este tipo de situaciones. Bueno, ¿qué opciones tenemos para compartir? Bueno, ¿qué más opciones tenemos en background? Background, lógicamente, nosotros a una máquina virtual, ¿vale? Que tengo aquí configurado, le podemos configurar, pues bueno, podemos configurar toda la parte del nombre de la máquina, podemos configurar cuánta memoria RAM quiere o cómo quiero que se llame, cuántas CPU, quiero varle, es decir, podríamos configurar aquí toda la parte del hardware, ¿vale? Y aquí lo que nos dice es el tema de las carpetas compartidas, chicos. antes de hacer las carpetas compartidas, voy a hacer un provisioner, ¿vale? Chicos, para que lo veamos, voy a instalar para que veamos todas las carpetas compartidas y tenga gracia, voy a coger en mi background y voy a utilizar un provisioner que es el provisioner inline. Este sería el provisioner inline, que es el más básico, es decir, voy a provisionar a mi máquina lo que yo quiero ahora que tenga, ¿no? Entonces, en este caso, voy a descomentar estas líneas que es el método inline, ¿vale? Este, el método inline, está a final de inline y yo quiero que me haga esto, ¿no? Vamos a instalarle, bueno, voy a instalarle aquí, vamos a hacer aquí la configuración, quiero que me haga todo esto, ¿vale? Voy a instalar Apache, ¿vale? Voy a instalar, vamos a instalar Apache, vamos a instalar MySQL, bueno, voy a instalar Apache, MariaDB, PHP, ¿vale? Esto es un método inline, esto se puede hacer luego por Ansible, Puppet o Chef, que veremos cómo lo integramos luego, puedo instalarme, bueno, todo lo que yo necesite, voy a iniciar en la Apache, aquí lo que voy a poner es, voy a poner en la Apache, lo voy a iniciar, ¿vale? Me voy a crear esta carpeta de código, voy a parar el Firewall, voy a poner el MariaDB al inicio y voy a bajarme el phpMyAdmin, que sería este, ¿vale? Que es el Admin. Bueno, entonces aquí, cuando yo estoy haciendo estas configuraciones, en mi background, para probar esto, background provision, puedo ejecutar esto y debería de empezar a realizar este este provisionamiento, ¿no? dentro de mi máquina virtual. Entonces, vamos a ver, fijaros, que ya empieza a correr el selling line y vamos a poner, porque quiero que me ponga aquí, vamos a poner aquí el Apache, vamos a que levante también el puerto 80, ¿no? Vamos a, y el MySQL, el 3306, para ver cómo podemos llegar luego desde ahí, desde afuera, ver cómo puedo utilizar carpetas compartidas, ¿no? Ver un poco la gracia que me permite background, ¿vale? Entonces, si nos fijamos, estoy utilizando el provisioner, ¿vale? Estamos aquí ejecutando el provisioner, ¿vale? Vamos a dejarlo que instale todo esto, ¿vale? Y mientras me lo va instalando, vamos a ir viendo aquí lo que estamos haciendo. Bueno, una de las cosas que tenemos con background, antes, voy a salcarme esto, chicos, antes de las carpetas compartidas, ¿vale? Vamos a ver cómo podemos llegar, ¿vale? Luego llego aquí, cómo podemos llegar al reenvío de puertos, ¿vale? El acceso, vamos a ver cómo le damos acceso a nuestro background. Entonces, al ponerle el Apache, lógicamente, yo quiero acceder a este Apache que tengo aquí. No tengo una IP, todavía no le he dado una IP a esta máquina virtual de background, entonces, uno de los accesos que le podemos dar a background es el reenvío de puertos, que permite acceder a un puerto determinado en el host, de todos los datos que se envían a la máquina virtual. Es decir, puedo natear puertos, chicos, ¿vale? Esto sería el puerto de la máquina virtual, el West, y este sería el puerto que yo quiero natear siempre y cuando mi equipo base no esté ocupado. ¿Vale? Entonces, esto me va a permitir hacer este tipo de cosas para poder llegar, ¿no? ventajas que tiene esta forma de acceso. Es muy sencilla de configurar, para los programadores suele ser suficiente en la mayoría de las ocasiones, es muy seguro, solo expone puertos reenviados en la máquina virtual. Desventajas, pues bueno, que tendremos que tener cuidado con puertos ya utilizados, que no estén siendo mapeados, ¿vale? No podemos utilizar puertos por debajo del 24, solamente el usuario root puede poner puertos por debajo del 24, y que Vagrant se esté ejecutando como root o aquí en nuestro Windows se está ejecutando como administrador, ¿vale? Entonces, vamos a configurar esto y luego nos vamos a venir aquí a las carpetas compartidas, ¿no? ¿Vale? Para que veamos esto. Vale, entonces, vamos a ver cómo va el provisioner, fijaros, ya me ha acabado, en un principio yo tengo que tener aquí la pache, pero yo no llego. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a configurar aquí, señores, una de las cosas que tenemos es cómo configurar, ¿no? Entonces, podríamos hacerlo de dos formas realmente, yo simplemente con descomentar esta línea, esta línea, le estoy diciendo que mi puerto Apache que ya está aquí levantado, ¿vale? Lo voy a natear con el puerto 8080. Si yo sigo el esquema como tengo esto, esto lo tendré nateado aquí ahora. Puedo hacerlo bien así con esto, ¿vale? Esto puedo poner otra línea, si os fijáis, yo tengo el MySQL, también puedo descomentar esto, lo mismo, hoy es el 3306 contra el 3307, es decir, el 3306 es el MariaDB que está aquí levantado, lo estoy nateando contra el 3307, yo lo he querido poner aquí, pero también lo podría configurar aquí, chicos. Sería lo mismo, esto me lo levantaría en el localhost, ¿vale? Esto estaría en el localhost, es decir, estos puertos yo llegaría por el localhost de esta máquina. Si yo hago esto, puedo configurar estos nateos, estos nateos, pero con la IP en este caso de mi Windows base y otras máquinas dentro de mi empresa, si llegasen a estos puertos nateados, podrían caer a esta máquina virtual que está aquí detrás. También se permitiría, ¿no? Para hacer todo esto, para ver que ya tengo la pacha aquí y puedo llegar, vamos a hacerlo así, guardo, en Bagram, cuando estamos aquí probando, haríamos un Bagram reloj para aplicar los cambios, ¿no? Este Bagram reloj realmente lo que hace es que pare y levanta la máquina virtual, ¿vale? Tampoco tiene mucho más allá. Si os fijáis, yo no estoy tocando el VirtualBox, chicos, vamos a dejarlo ahí que haga el reloj para que aplique los cambios. Yo no estoy, no estamos tocando el VirtualBox para nada, pero esto realmente ¿vale? Si yo abro aquí el VirtualBox, veo aquí la máquina virtual extrapolada, chicos, ¿vale? La máquina virtual está aquí, es esta, veréis cómo se va a arrancar ahora, que me la acaba de reiniciar, fijaros, sería esta, 107, lunes 11, ¿vale? Que es el nombre que yo le he dado aquí al hardware de la máquina, fijaros, está haciéndolo aquí atrás, entonces esto, yo tengo aquí esto, yo el VirtualBox en el principio no lo voy a utilizar para nada, ¿no? Entonces simplemente el programador tendrá todo esto, ¿no? Yo estoy creándome el entorno para que luego mi programador le ponga este background file en un repositorio, el programador se lo descargue, hago un background app y lo conecte todo. Entonces vamos a ver que esto sea verdad, ¿vale? Entonces tendríamos que tener esta foto ahora, si yo vengo al 8080 tengo que caer en el puerto 80, ¿vale? Sin ningún problema. Entonces si yo vengo aquí ahora, abro esto, vengo aquí al 127.0.0.1, dos puntos al 8080, aquí estoy, en la página del Apache. Chicos, ya han ateado puertos, ¿no? En mi programador aquí puede estar utilizando esto y puede estar aquí utilizando el Apache, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho? De forma muy sencilla, hemos utilizado lo que se denomina un provisioner, ¿no? Dentro de, que luego lo veremos, que es el más sencillo que hay, que es el inline, ¿vale? De inline a final de inline, ¿vale? Y le hemos puesto de forma básica qué es lo que queremos. Bueno, de hecho, yo podría venir aquí, ¿vale? Podríamos hacer esto, ¿no? Y aquí debería de tener, ¿vale? Como el adminer php, ¿vale? Como esto tenemos, esto es un 107, viene por defecto, sin protección, localhost, root, hago el login y conecto, ¿vale? Porque no está securizado la cuenta, ¿no? Podríamos securizarla, incluso como es el script, ¿no? Que me securice esto cuando lo ejecutamos, bueno, podríamos hacer aquí tres millones de cosas. Vale, entonces, vamos a seguir con el seminario. ¿Qué me permite Bagram? ¿Y a dónde está la gracia de esto? La gracia de Bagram aquí para los programadores, ¿vale? Para entornos de programación, estaría aquí en esto, chicos, en las carpetas compartidas. Entonces, Bagram nos da varias opciones para compartir datos entre mi proyecto local y mi máquina virtual o máquinas virtuales que tenga dentro, ¿no? Podemos sincronizar con VirtualBox, si estoy utilizando VirtualBox, recordad que los boxes, no os he explicado nada, pero bueno, para que os quede grabado para la gente que no tenga experiencia, cuando yo me bajo un box, tengo que fijarme para qué proveedor está activo. Es decir, por ejemplo, este me vale para LeadBirds y para VirtualBox, pero no me vale para VMware Player, por ejemplo. No está creado para VMware Player. Este me vale para Parallels, ¿vale? Para VMware Desktop, ¿vale? Para VirtualBox. VirtualBox tenemos integración 100%. ¿Vale? Entonces, los boxes tenemos que tener mucho cuidado, ¿vale? ¿Cuál es el proveedor? ¿Vale? El provider que estamos subrifando, fijaros todos los providers que tenemos, ¿no? que soporta aquí nuestro amigo. ¿Vale? Entonces, tendríamos que ver qué boxes tenemos para qué providers estaríamos utilizando, ¿no? Porque podríamos estar utilizando Hyper-V, por ejemplo. O podría estar utilizando KVM. O podría estar utilizando, pero bueno, esto ya es algo más especial, que lo vamos a hacer luego, ¿vale? Podría estar utilizando un entorno de VMware. Es decir, que mi programador tenga el PC, como estoy yo aquí en este Windows 11, ¿vale? Pero esta máquina virtual, en medio de tenerla aquí en un VirtualBox, la tengo en un entorno de VMware. El provider es el VMware. Entonces, claro, esto puede ser muy potente para mis desarrolladores, no puedo fabricar muchas de las cosas. Entonces, veremos cómo puedo hacer una integración con esto, ¿vale? Que lo vamos a ver luego. Bien, o puedo tenerlo aquí arriba, o puedo tenerlo en AWS también, ¿vale? La máquina virtual en AWS. Voy a tenerlo en local, con el VirtualBox, lo tengo en AWS. Lo normal sería tenerlo en local. A ver, esto de lo normal, ¿no? Vamos a ver todas las características que tenemos y luego esto se permite extrapolar, ¿no? Bueno, entonces, tenemos directorios compartidos del VirtualBox. Si os fijáis, yo lo que voy a hacer, tengo mi proyecto, chicos. Y en mi proyecto tengo una carpeta que se llama código. Esta carpeta código, ¿vale? Tengo aquí, imaginaos que este es el código de desarrollo con que yo trabajo. Y lo que voy a hacer es sincronizar o configurar esta carpeta para que se sincronice contra el document de la pache que tengo aquí. Es decir, mi carpeta código que está aquí, la voy a sincronizar contra el barravar www.html que está aquí. Entonces, cuando yo tenga eso sincronizado, si todo va bien, yo estoy aquí con mi IDE desarrollando y estoy viendo en mi localhost en el 80 la configuración de la pache sin ningún problema. Entonces, esto es muy potente, ¿no? Y voy a configurar la carpeta SQL también, ¿vale? Aquí la carpeta SQL podría tener lo que más. Pues SQL es para cargar a base de datos o lo que yo. Entonces, para esto podemos utilizar este tipo de directorios compartidos. VirtualBox, NFS, RSync y CIFS. ¿Vale? Las carpetas compartidas que tenemos con Microsoft, chicos. Entonces, ¿qué son los directorios en VirtualBox? Aquí tendríamos las Synth Folders, ¿no? Aquí tendríamos toda la documentación, ¿vale? Os voy poniendo los enlaces de todo esto, Para las carpetas compartidas, ¿vale? VirtualBox, SMB, CIF, ¿no? Como lo tendríamos que ir montando. ¿Vale? Es la opción más sencilla de compartir datos, un directorio entre la asfixión que se hace visible en la máquina virtual o en el directorio que definamos. No es una opción apropiada si buscamos rendimiento. Aquí no estamos buscando rendimiento, aquí lo que estamos buscando es darle una simplicidad a nuestro desarrollador, ¿vale? Para que pueda trabajar. Como comparto un directorio también se puede compartir por NFS. Aquí tendríamos cómo lo hacíamos contra NFS. Requisitos que hay instalado en el anfitrón y invitado de soporte de NFS, ¿vale? Tendríamos aquí el enlace. Podríamos montarlo antes, hay que dar muy en cuenta, ¿no? Que para hacer esto nos solicita la contraseña para tener permiso de administración, podríamos utilizar el sudoer, ¿no? Para Linux, para que esto no tengamos problemas. Tendríamos el R-Sync que es muy rápido a la hora de sincronizar, pero el problema tienen más máquinas, problema si estamos en un entorno con Windows, ¿vale? Porque esto es un entorno, no es Linux, también es un entorno multiplicador curativo, ¿vale? Y bueno, vamos a ver cómo hacemos esto. Entonces, yo lo que voy a modificar, vamos a ver, yo tengo aquí mi proyecto web, tengo la carpeta código, que es donde está el código de mi aplicación, esto es un PHP, no un INDES, bueno, una aplicación, vamos a imaginar, que lo que quiero es coordinarlo contra el document root de aquí, ¿no? Entonces, si nos vamos a nuestro VirtualBox, chicos, simplemente tendremos ya las carpetas compartidas, ¿vale? Y aquí en las carpetas compartidas, ya lo voy a tener aquí, ¿vale? Las carpetas, las folders, ¿no? Compartidas que tenemos, yo con esto, si os fijáis, tengo varias formas. Esta sería la primera, que lo que voy a hacer es coger la carpeta código, esta carpeta, que es la que yo tengo aquí, donde está el background file, señores, no, está aquí el background file, la voy a sincronizar contra el document root del Apache, por eso he instalado aquí antes Apache, ¿no? Del Apache que tengo aquí. Guardo cambios, ¿vale? Y lógicamente, para poder ir probando esto, tengo que hacer un background reloj, ¿vale? Un background reloj, que realmente el reloj lo que está haciendo es parando la máquina y levantándola. Y vamos a ver dónde está la gracia de esto, ¿vale? Para un programador, claro. Entonces, esto va a reiniciar, debería de levantar, vamos a dejarlo, que vaya iniciando. Vamos, aquí, que tarda, se lo piensa, tarda un ratito, ¿vale? En hacer este tipo de cosas. ¿Vale? Vamos a dejar aquí que levante, que inicie. Vale, cuando lo tengamos, si no da ningún error, ¿vale? Tendríamos que ver esta configuración. Bueno. Si os fijáis, ya veo que tengo dos carpetas compartidas, lo estamos viendo, con lo que si yo me vengo aquí a mi Apache, ¿vale? Me vengo aquí a la Apache, al 8080, ahora ya me aparece mi carpeta de código. Con lo que, si yo estoy aquí, yo soy desarrollador, y esta es mi carpeta de código, yo puedo estar aquí, ¿vale? Puedo estar aquí, estoy trabajando con esto, con el index este, ¿vale? Puedo abrirlo, pues no sé, con Atom, o con cualquier IDE, con el que esté trabajando, ¿vale? Y la ventaja que me da esto, es que me lo he llevado, perdón, que me lo he llevado a otro monitor, ¿vale? Es que, oye, chicos, martes 12, ¿no? Cambio 1, ¿vale? Martes 12, ¿vale? Y podemos salvar aquí, si yo vengo y actualizo aquí, lógicamente, como podéis ver, es decir, yo ahora mismo estoy aquí, con el código de mi aplicación, estoy haciendo mis configuraciones, ¿no? ¿Vale? Y puedo ir viendo los cambios que voy utilizando mi código, ¿vale? Aquí como programador, puedo ir viendo a los chicos, ¿no? Sobre la máquina que está aquí, entonces, claro, esto es fantástico, está para los programadores, ¿vale? Le permite una ventaja brutal, ¿vale? Luego, Héctor, chicos, que me estáis preguntando por el chat, ¿vale? Luego veremos el ruego de preguntas, ¿vale? Físicamente, dónde queda ocupado el espacio del box, queda en el perfil donde hay instalado Vagran, ¿vale? Por ejemplo, a ver, déjame un segundo, ¿vale? Notas de Vagran, por ejemplo, yo en mi caso, en mi caso, en este PC que tengo en Windows, se quedarían aquí, en mi perfil, ¿vale? Eso se quedarían ahí, ¿no? Aquí en mi perfil, donde esté instalado, donde esté instalado, ¿no? Técnicamente, ¿vale? Que es la máquina virtual. Vale, luego veremos más cosas. Claro, pero aquí ya vemos la gracia, ¿no? Y la potencia que tiene esto. ¿Qué problema tenemos aquí cuando hago este tipo de configuración? Que quiero que quede, que os quede reflejado, ¿no? Si hago un Vagran SSH y me conecto a la máquina, podemos ver qué es lo que ha hecho técnicamente por detrás, ¿no? En mi máquina de Linux, porque esto al final no deja de ser un Linux. Entonces, este tipo de configuraciones está muy bien, ¿vale? Pero hay ciertas cosas que no se permiten. ls-ld barra bar www.html, ¿no? Por ejemplo, cuando hago esto, comparte el usuario Vagran Vagran con todos los permisos. ¿Vale? El directorio base. Entonces, claro, hay ciertas configuraciones Jenkins. Quiero configurar Jenkins, quiero persistir un volumen en Jenkins, con Docker, con lo que sea, y yo no puedo hacer esto. Este directorio no me va a decir porque no puede ser el usuario Vagran. ¿Vale? Tiene que ser el usuario Jenkins o tiene que ser otro usuario, ¿no? Entonces, para hacer esto, sería este segundo caso. Yo aquí lo que voy a hacer, en este segundo caso, si os fijáis, vamos a sincronizar ¿Vale? Un directorio, que es este SQL, que yo tengo aquí en mi proyecto. ¿Vale? Aquí tengo, en mi proyecto web, tengo el SQL, la carpeta SQL, y la voy a sincronizar contra la carpeta SQL, que no existe, dentro de la máquina virtual, que no existe. Y la va a crear. Pero me lo va a crear con estos permisos. El usuario tiene que ser root, el propietario, root, y estos permisos para el directorio, y estos permisos para los archivos. Porque yo necesito que sea así. No me vale el 777 y que sea el usuario Vagran, ¿no? Lógicamente, esto, tengo que guardar cambios, hay que hacer un Vagran Reload, ¿vale? Exit, exit, Vagran Reload, ¿vale? Y vamos a ver cómo realmente me aplica esto que le hemos pedido aquí. ¿Vale? Otra forma de sincronizar carpetas, pero a mis necesidades. ¿Vale? Porque hay ciertos softwares, ¿no? Que no pueden ir con esos permisos, lógicamente. ¿Vale? Entonces, claro, como podemos ver, esto es muy, muy flexible, ¿no? A la hora de trabajar con esto, chicos. ¿Vale? Entonces, vamos a ir dejando que esto vaya aquí iniciando. ¿Vale? Y lo vamos a ver ahora, simplemente que la carpeta SQL no existe, esta carpeta no existe dentro de la máquina. Vamos a ver cómo automáticamente me la ha creado y además me lo tiene que crear con este directory mode y file mode, ¿no? Tendríamos que verlo perfectamente cómo se crea, ¿no? ¿Vale? Chicos. Si os fijáis, ya está compartiendo, ¿no? Lo estoy viendo cómo me están creando las carpetas. ¿Vale? Compartidas. Tal vez podría hacer aquí un vagrant SSH. Puedo ver cómo cuando entro va a estar perfectamente creada la carpeta, ¿no? Sudo ls sudo ls menos ld ¿Vale? SQL, si os fijáis, con los permisos que le hemos dicho. De hecho, bueno, voy a convertir en vagrant que voy a ir más rápido. Si me meto dentro de SQL, dentro de SQL, touch file1 mkdir dir1 ¿Vale? Dir ls menos lrta y si os fijáis, el directorio se crea con la terna de permisos que le hemos dado aquí, 7.0.0, ¿no? Y los ficheros se crean con la terna de permisos que le hemos dado aquí. ¿Vale? Y vemos el funcionamiento de forma correcta, señores. Hoy vemos esto, cómo funciona de forma genial, ¿no? Cómo podemos hacer este tipo de sincronizaciones que esto a un programador le va a venir exageradamente muy bien porque puedo tener aquí un Tonka, puedo tener aquí un WebLogic, puedo tener lo que yo quiera, ¿vale? Tengo exportado el directorio fuera, la carpeta compartida y yo estoy modificando mi código si está ejecutando en el Apache que tengo aquí, en el WebLogic, en el JVoz, en el Jenkins, donde yo quiera, ¿no? Entonces, estaríamos facilitándole muchísimo la tarea al programador, ¿no? Bueno, pues, dejarme que no quiero... La foto que tenemos ahora es esta, dejarme quitar esto de aquí y con esto tendríamos las carpetas compartidas, ¿no? Como tendríamos carpetas compartidas. ¿Cómo me puedo hacer, chicos, cómo puedo hacer un Box? Un Box tengo dos formas de hacerlo. La forma más técnica es con Packer, que Packer crea plantillas automatizadas a través de un HCL2 o de un JSON, ¿vale? O, oye, yo no conozco Packer, no sé de Packer, ¿vale? O me cuesta mucho hacer lo que yo necesito, pues, ¿qué puedo hacer? Puedo abrir el VirtualBox y una vez que yo abra el VirtualBox, puedo, el VirtualBox, el nuevo WirePlayer, lo que yo tenga, Con background. y puedo ir gestionando, puedo crear una máquina virtual de forma tradicional, ¿no? Metodo CD, hago la instalación de la máquina, no sé qué, hago un montón de cosas, ¿vale? Instalo lo que yo necesite y luego puedo salvarla a un Box. Y para eso tenemos el comando backgroundpacker, ¿vale? El comando backgroundpacker nos permite hacer este tipo de cosas, ¿vale? Yo puedo sacar esto, mi máquina virtual, esto sería el nombre de la máquina virtual que yo tengo que tenemos dentro de un Box, es decir, nosotros podríamos sacarlo, y técnicamente podríamos hacer esto, chicos, ¿vale? Tengo aquí el comando, ¿vale? Para que os quede reflejado, simplemente sería, bueno, simplemente, ¿vale? Sería hacer este comando, señores. backgroundpacker menos base, el nombre de la máquina virtual, este nombre de la máquina virtual es lo que tenemos aquí, ¿vale? El nombre de la máquina virtual, chicos. Vale, que empieza a tener aquí un montón de carpetas abiertas, ¿ya? El nombre de la máquina virtual sería lo que nos viene aquí en el Box, ¿vale? Esto, por ejemplo, master. Imaginaos que fuese esta la que quiero sacar, ¿no? Que la quiero convertir a un Box, esta es una máquina virtual que yo tengo aquí. Entonces, esta simplemente, pues aquí utilizaríamos master, ¿no? Master y la salida a un Box. Este Box, luego lo puedo importar, ¿vale? Lo podríamos importar, ¿vale? Lo podríamos importar de esta forma, con estos comandos que yo tengo aquí, ¿vale? Fijaros, puedo importarme, puedo llamarlo nombre Box, imaginaros, ¿vale? El Box, hago y ya lo tengo en el local. Lo ideal es esto, ¿no? Este Box, que yo ya lo acabo de hacer creándome una máquina virtual de forma tradicional para mí, ¿vale? Entonces, ya tengo este Box que me vale para mis programadores dentro de mi empresa. Esto lo podríamos poner en un repositorio local. Simplemente, un repositorio local, chicos, me serviría, fijaros, me serviría esto. Mirar el background file que tengo, tengo un ejemplo de background file que es muy entendible lo que os voy a explicaros aquí. Señores, creo que lo tenía aquí. ¿Vale? Esto, chicos. En vez de utilizar este comando, este, ¿vale? En nuestro background file, técnicamente, lo que estamos utilizando para arrancar el Box es esto, el Box, pues yo esto lo comentaría lo comentaría, ¿no? Y descomentaríamos y pondríamos esta línea. En medio de utilizar config.uvmbox, config.uvmbox.url, donde esta URL, el 3310, chicos, es una máquina dentro de mi empresa, que es la 3310. que yo puedo tener aquí un Apache. Podemos tener un Apache y en el document root del Apache, ¿vale? En el bar www.html, ¿vale? Dejamos este box. Subo este box. Es decir, subo el box aquí. Y luego, mis proyectos, mis programadores pueden cogerlo en el local. Lo cogen de ahí los boxes. Y con esto ya lo tengo, chicos. No tengo que crearme los boxes que yo creo con Packer. Estoy colocando un repositorio local. Simplemente encontrar un Apache y arrancado. Y en el document root del Apache subiré el box. Ese box, yo ahora no lo he hecho con Packer. Lo he creado de forma manual. He abierto un virtual box. Me he creado una máquina virtual de forma tradicional. La hago como toda la vida. Le pongo lo que yo necesite. Y cuando termine, con background box, la extrapolo a un box. Chicos, de esta forma. ¿Vale? Perdón, con el background packaje. ¿Vale? La salvamos a un box. Donde esto será el nombre de la máquina que tengo dentro del virtual box. ¿No? Ahí en el inventario. Y luego este box lo puedo poner en un Apache y podríamos utilizar esto. ¿Vale? Simplemente esto. Esto luego puedo configurar usuario, contraseña, puedo hacer que... Muchas cosas. ¿Vale? Porque eso ya es Apache. Está fuera completamente de esto. Pero con esto ya tendríamos un repositorio centralizado y ya estoy creándome mis propias plantillas para dárselas a mis programadores. que debería de ser como lo creamos, ¿no? Yo no me fío de lo que hay en background cloud porque no lo creo yo. Dentro de mi empresa yo hago mis boxes a mis necesidades. Entonces, con esto lo tendríamos gestionado de forma fantástica, chicos. Es muy sencillo. ¿Vale? A ver que podríamos utilizar otros repos, pero bueno, con esto tendríamos esta solución. Señores. ¿Vale? Sin entrar en Packer. ¿Vale? Entonces, aquí ya estamos dando una forma, ¿no? Para crear nuestros boxes, cómo salvarlos y cómo salvar este problema, ¿no? Entonces, queda aquí claramente reflejado ¿Vale? Cómo lo podemos hacer. ¿Vale, chicos? Bueno, vamos a seguir con esto. ¿Vale? Esto es lo que estaba hablando. ¿Cómo podemos hacer ver a las máquinas? Lo que habíamos visto era el reenvío de puertos. Entonces, habíamos visto el reenvío de puertos, ¿no? Cómo configurar el reenvío de puertos, que era la forma más fácil. ¿Vale? Y ahora, lo que hemos hecho, vamos a ver una red. Entonces, vamos a configurar una red. Entonces, ¿qué es eso de configurar una red? La red que vamos a configurar ¿Vale? Sería la red privada que es un host only que realmente lo que me va a hacer es, señores, voy a ponerlo con este color. ¿Vale? Me va a crear, si yo le pongo, por ejemplo, la 3310, la que a mí me dé la gana, me va a crear una interfaz en mi equipo, en mi sistema operativo base, con el gateway que le corresponda. Entonces, esta sería la forma más fácil de crear un host only. ¿Vale? Esta máquina solo es alcanzable, esta IP solo es alcanzable desde la máquina, desde el host only. ¿Puedo utilizarlo por DHCP? Si lo configuro así, será el DHCP del VirtualBox el que le dé, o puedo ponerle una IP. Entonces, simplemente, esto sería tan sencillo como venirnos al background file, señores, y en la configuración, fijaros, bueno, que yo ya la tenía, además ya la tenía abierta, no la había ni comentado, tengo la IP 33.200. Por ejemplo, puedo poner la IP que me dé la gana. Aquí en mi caso me quedaría la 33.1. Si os fijáis, yo ya la tenía. ¿Vale? Pero bueno, lógicamente esto, si yo lo desactivo, tengo que hacer un background reloj, entonces, ahora mismo, mi máquina, si yo vengo aquí, al 33.200, tiene que estar escuchando la pacha. ¿Vale? Si yo vengo aquí, tiene que estar escuchando aquí la pacha. Si yo abro el SSH, y vengo al 33.200 o al IP que la haya puesto, tengo que llegar. 192.168.33.200. ¿Vale? Fijaros, root background. ¿Cómo queda esto técnicamente? Pues, crea dos interfaces, como bien habíamos visto. El eth0, que es el gateway por defecto, que es la que está en NAT, siempre, todas las máquinas virtuales de background, tienen la misma IP de NAT, todas, y luego, pues, el interfaz que hemos creado, en este caso, el eth1, ¿vale? Con la IP que le hemos puesto, ¿no? Si hacemos un root de menos n, puedo utilizar esto. No se puede quitar el gateway, no se puede quitar, no se puede quitar el eth0, la NAT, ¿vale? Hay que hacer el pino con background y dar bastantes problemas, ¿vale? Entonces, esta es la que sale hacia afuera, ¿no? Entonces, bueno, técnicamente tenemos esto y esto me serviría como un host only. ¿Qué podríamos hacerle también a una máquina? Puedo configurar redes, bueno, las redes privadas, ¿vale? Podría ponerle, perdón, redes, ¿vale? Redes privadas, ¿vale? Que sería lo que nosotros estamos haciendo, ¿vale? Las ventajas, pues, bueno, pues, que podemos crear redes para compartir servicios, podemos añadir todas las máquinas virtuales que queramos a esa red, ¿no? Es más complejo, bueno, complejo de configurar, ya veis qué complejidad. Tenemos que tener cuidado con el direccionamiento estético, que no entre en conflicto con el direccionamiento en la empresa en la que esté, por eso yo puedo utilizar una red de clase C o de clase B o lo que a mí me dé la gana que no choque con lo que hay dentro de la empresa, puede que no configura automáticamente los interfaces, ¿vale? Esto hay que mirarlo, ¿no? Entonces, bueno, redes públicas, esto sería un bridge, chicos, esto sería darle a la máquina virtual que tiene el PC, el programador, aquí dentro, un IPEC para que sea accesible desde la red pública. Sería un bridge, esto sería público, sería visible. ¿En qué consiste esto? ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Cómo podríamos? Podríamos ponerlo por DHCP, Public Network, yo tendría un DHCP o me lo va, o podemos configurarlo de esta forma, es decir, si yo quiero que, si os fijáis, yo esta máquina, ¿vale? Para que pueda ser vista, yo estoy aquí en mi casa, estoy con la red 192-181, ¿no? ¿Vale? Para poder tener este rango, yo podría venirme aquí a la máquina, no es buena idea esto, ¿vale? Comentaría esta línea y podría utilizar esto, configura public network, podríamos verlo, ¿vale? Podríamos configurarlo así, desconfiguro esto, voy a ponerle, no quiero que lo coja por esto, ¿vale? Config network, private network y la public network, a ver que quiero, quiero mirar aquí una cosa, ¿vale? La public network, ¿vale? Lo que voy a utilizar es esto, voy a poner una IP que sé que no está siendo utilizada aquí en mi casa, ¿vale? Y 192.168.1.100, ¿vale? Dejadme un segundo, ping, ¿vale? No está siendo utilizada, ¿vale? Vale, perfecto, puedo guardar, ¿vale? background reloj, bueno, y debería tener una IP, esta sería accesible desde toda, toda mi red, o sea que en mi empresa o mi casa o donde estuvieseis, sería accesible, ¿no? Hombre, lógicamente mucho mejor un host only, esto ni de coña, dentro de la empresa estar aquí publicando máquinas virtuales de un programador hacia afuera, no tiene mucho sentido, ¿vale? Pero bueno, es una capacidad que nos permite background, ¿vale? Pues lo estamos viendo, pero no es buena idea, ¿vale? Mientras esto está levantando aquí, podríamos ver la IP estática, podemos hacer la máquina como si fuese una máquina más de la red, no estamos limitados a puertos superiores, es más complejo, bueno, complejo, a funcionar en modo bridge no siempre es posible hacer funcionar, sobre todo si somos si no somos administradores de la máquina, ¿vale? Para hacerte este tipo de cosas, claro, tengo los privilegios en Windows para que me queden los interfaces, ¿vale? Y me permite hacer todo este tipo de cosas si estoy utilizando Windows, ¿vale? Bueno, pues vamos a dejarlo, vamos a verlo aquí, puedo abrir aquí nueva consola, ping en menos 10 192.168.1.100 ¿vale? y vamos a ver si esto va arrancando y vamos viendo si la va alcanza, ¿vale? Y estaría metida pues dentro de la red de mi casa en este caso, ¿no? Estabilitando los interfaces y ya tengo acceso, fijaros, ya lo estoy viendo, ¿vale? Es una IP que está aquí dentro de de mi entorno, ¿vale? Entonces, nada, si entro aquí al 100, ¿vale? 192.168.1.100, bueno, lógicamente, acedo y puedo acceder a la máquina y puedo... ¿vale? Como no quiero esto, ¿vale? Esto lo voy a configurar así y voy a levantar esta, ¿vale? No quiero que esté dentro de la red aquí de mi entorno cuando estoy haciendo pruebas. Vale, chicos, con esto tendríamos esta parte de redes, Tendríamos aquí la FESO a redes, ¿vale? Provisioning, ¿cómo podemos aprovisionar nuestro entorno? Chicos, esto es la gracia que tiene esto. Entonces, nosotros tenemos una máquina de Linux, ¿vale? Y vamos a aprovisionar el background que denomina aprovisionamiento o provisioning a los procesos de configuración de la máquina virtual. Una vez que se ha finalizado el proceso, lo arranque, el proceso que puede incluir ejecuta comandos Excel, la ejecución de scripts completo, ¿no? Utilización de herramientas de Ansible, Puppet, Chef. Este proceso se realiza típicamente la primera vez que se inicia el entorno de background, cuando se invoca directamente desde la línea de comandos con el background provision. Es decir, esto solo lo hace la primera vez, que es cuando construye el entorno y luego solo lo invoca si yo hago background provision como estoy haciendo porque lo estamos probando, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí para provisiones de background? Background tiene diferentes provisiones, ¿vale? Si nos vamos aquí a la documentación de background, tendríamos para provisionar ficheros, Excel, Ansible, Ansible Local, ¿vale? Chef, ¿vale? todos estos provisiones que nosotros tenemos aquí. Entonces, el provisioning más sencillo que hemos visto ha sido el inline, ¿vale? Que es lo que hemos visto, el modo inline. Ese modo inline realmente lo único que hemos hecho es, ¿vale? Descomentar esta línea, descomentar esta línea y meter aquí el inline. Bueno, ahora voy a provisionarlo a través de un Salescript. Por ejemplo, a mi máquina. Entonces, yo aquí en esta máquina, ¿vale? Quiero, quiero crear, quiero estelar Docker y Docker Compose. Chicos, quiero estelar Docker y Docker Compose, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, yo puedo crearme a nivel de Sales. Fijaros, yo puedo venirme, bueno, aquí a la configuración de la máquina y el método de provisión de Sales, ¿vale? Fijaros, voy a descomentar esta línea. Tengo aquí config.jvm.provisioning, Sales y ¿dónde lo tengo? Tengo esta carpeta, ¿esto qué significa? Que yo, mi carpeta de proyecto, ¿vale? Tenía aquí mi carpeta de proyecto que estaba en Sales. mi proyecto web. Chicos, y aquí en mi proyecto web tengo provisión y tengo scripts. Entonces, uno de los que tengo, fijaros, es este. Oyes, aquí, chicos, entonces, esto es muy sencillo, aquí no estoy haciendo nada, ¿vale? Simplemente haciendo una instalación. Pero claro, es que esto puedo hacerle el pino a la máquina virtual. ¿Vale? A nivel de programación, lo que yo puedo meter a nivel de Sales script, señores, por ejemplo, para previsionar MySQL, oye, si puedo, cuando arranque, puedo hacer un run que me identifique con un password, o sea, ya le hago un flux a la base de datos, ya puedo hacer, dropear tablas, o sea, podríamos hacer lo que queramos, ¿no? En tiempo de ejecución. Pues claro, esto es muy potente porque realmente al programador esto le va a ser transparente. Chicos, esto al programador se lo vamos a bar, se lo vamos a derecho, el programador hace un bar gran app y tiene todo el entorno montado, como queramos. Entonces, si yo hago esto, ahora, si os fijáis, lo he guardado, ¿vale? Y hago background provision, porque estoy probando, background provision, tiene que venir y ejecutarme este script y tiene que instalarme Docker y Docker Compose. Chicos, tendría que venir y ejecutarme Docker y Docker Compose, señores. ¿Vale? Fijaros, ya está provisionando el set. ¿Vale? Y ya me está haciendo lo que le hemos pedido. Entonces, en esta máquina, esta máquina cuando levante, ¿no? Estaría haciendo esto, Estaría levantando Docker y Docker Compose. Señores, entonces, esto, de forma muy sencilla, muy sencilla, ¿vale? Podemos ver aquí cómo está provisionando esto, ¿no? Todo de forma automatizada, chicos. ¿Vale? Entonces, vamos a ver si acaba esto. Vamos a ver que tengamos Docker y Docker Compose y luego veremos cómo provisionarlo con Ansible. ¿Vale? Con Ansible. Que todavía no hemos visto un poco Ansible, pero bueno, vamos a ver a través de un playbook de Ansible. Voy a instalar Docker y Docker Compose para traer un playbook de Ansible. Chicos, ¿vale? Para verlo cómo lo integramos, ¿no? Entonces, sería la gracia del provisioner aquí. Señores, si os fijáis, está instalando ya Docker. Entonces, yo esto lo dejaría en un repositorio de código, el background file y el provisioner y todas estas carpetas, ¿no? El código de la aplicación, el programador, lo único que tiene que hacer es clonar el repositorio, hacer un background app y tendrá todo este entorno montado. No solo él, sino él y el resto de programadores que trabajan en este proyecto. Es decir, todos tendrán el mismo entorno con las mismas librerías, con las mismas versiones, con la misma configuración, ¿vale? Con lo que no puedo ver ningún conflicto con librerías y todo automatizado. Si yo aquí ahora hago un background SSH para meterme dentro de la máquina, ¿vale? Vamos a verlo y tengo que tener Docker y Docker Compose. Entonces, aquí hago un sudo, su, ¿vale? Docker, menos menos version, Docker, Docker Compose, chicos, ¿vale? Y aquí está Docker Compose. De hecho, bueno, es que no sé si esto como lo tengo, la 1.100, ¿vale? Docker Run menos DTI P mayúscula menos menos Name con T1 de la imagen en Jinx. Se tiene que bajar el en Jinx. Lanzarme un contenedor que lo acabo de poner aquí, ¿vale? Mi IP es la 1.100 porque no ha reiniciado con lo que está aquí con la 1.100. Y tengo que ver el puerto que me ha nateado. Docker PS-A, ¿no? Pues a mí me ha nateado este puerto, el 49 no sé qué. Pues abro aquí y tenemos que verlo perfectamente. ¿vale? 1.92.168.1.100 ¿vale? El puerto y aquí tengo el en Jinx que es el contenedor que teníamos. ¿vale? Perfecto. Bueno, y ahora vamos a ver el último provider que tenemos que es el de Ansible. Entonces, lo que voy a hacer vamos a ponerlo como se lo damos a un programador. Voy a destruir el proyecto. Vagrant destroy menos F. No lo quiero y me cargo el proyecto. Me cargo todo. O sea, me cargo la máquina virtual. ¿vale? Nos vamos a cargar la máquina virtual. Bueno, vamos a eliminarlo. Una vez que eliminamos la máquina virtual, una de las cosas que tenemos que hacer también que es interesante, ¿vale? Aquí sería eliminar este punto Vagrant que deja cosas que va haciendo. Entonces, en el background file vamos a utilizar Ansible. Chicos, vamos a utilizar un playbook de Ansible. Voy a comentar esto. Bueno, podríamos utilizar todo, chicos, podríamos utilizar. Voy a dejar este también. Lo que pasa es que no tengo un un update que se tira aquí tres días. ¿vale? Y voy a lanzar el Ansible. Entonces, Ansible, señores, lo que tendríamos sería esta configuración. ¿vale? ¿Dónde tendríamos el provider de Ansible? Hasta aquí, hasta finalizar. ¿Vale? Él configure Ansible local, Ansible, y voy a utilizar este playbook que me va a instalar Ansible. Me va a instalar, perdón, Docker y Docker Compose. La máquina no existe, me la ha cargado. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Esto del Ansible local, realmente, lo que va a venir es al motor, o sea, va a venir a la máquina de Linux, va a venir aquí, y le va a enchufar Ansible, el servidor de Ansible, y luego le va a ejecutar este playbook. ¿vale? Este playbook, nosotros lo tenemos aquí detrás, ¿vale? Que sería, que tendríamos aquí el playbook, ¿vale? Si lo abro, abrir con, no te pasas, esto es un playbook que realmente me va a instalar Docker, me va a instalar Docker Compose, pero a través de Ansible. Chicos, me va a instalar todos estos paquetes, me va a quitar, desactivarse Linux, y me va a parar el firewall. Me va a crear el usuario Vagrant, el grupo Docker, ¿vale? Lo que yo le haya pedido. ¿Vale? Esto sería un playbook de Ansible, ¿no? Entonces, esto, en mi Vagrant File simplemente tengo este provisioner, ¿vale? Y hago un Vagrant App. Entonces, el programador acaba de clonar el proyecto, Vagrant, Vagrant App, ¿no? Y levantaría el entorno. Entonces, esto me tendría que crear todo, chicos. Tendría que coger, bajarme la máquina, ponerme la máquina, en el VirtualBox, ponerle la configuración de red que tengo aquí, que era la 1, la 33200, instalar Ansible, aprovisionarme con Ansible, instalar todo esto, ¿vale? Y me debería dejar la máquina clavada, ¿vale? Sin ningún problema. Vamos a dejarlo ahí para verlo, ¿vale? Que se nos va el tiempo, ¿vale? Y con esto tendríamos la parte, bueno, vamos a ver un poco la parte de multimáquina, ¿vale? Que tenemos con Ansible, pero estos, fijaros que ya estoy integrando Ansible, estoy integrando Vagrant con Ansible, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿no? Y estamos utilizando el provider, ¿no? Estaríamos utilizando el proveedor de Ansible, chicos, estaríamos utilizando el proveedor de Ansible, pues este, ¿no? el Ansible Local, ¿no? Que me permite instalar Ansible, ¿no? ¿Vale? Entonces vamos a dejarlo ahí, que vaya creando todo esto, ¿vale? Y me vaya gestionando la máquina. No sé, mientras esto lo va haciendo, si alguien me quiere hacer alguna pregunta ahora, de todo lo que hemos visto hasta aquí, chicos, ¿vale? No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta ahora, mientras esto se está aquí montando todo. Señores. Si queréis hacer alguna pregunta, podéis aprovechar ahora. Los discos que montas para caso de MV, con Oracle, ¿se tienen acceso a nivel de bloque? Sí. Sí. Sí, Antonio, sí. Y se puede crear snapshots, y se puede crear un montón de historias. ¿Vale? Es todo persistido, lógicamente. ¿Vale? Fijaros que ya está instalando Ansible. Va a instalar el Playbook. ¿Vale? De Docker, Docker Compose. ¿Vale? Me lo tiene que hacer todo aquí de forma automática. ¿Vale? Martín, Martín, Bagram es para entornos de desarrollo. ¿Cómo podría usar para entornos de producción? ¿Vale? ¿Se puede usar Bagram o es preferible otra tecnología? ¿Otra tecnología? Utilizaríamos Terraform, chicos. ¿Vale? Para montar infraestructura para producción. No utilizaría Bagram. ¿Vale? Sí, Antonio, sí. Es lo que dices. ¿Vale? Bueno, vamos a ver si esto me acaba de hacer la configuración. ¿Vale? Fijaros que ya está instalando el Playbook y debería de tener aquí el entorno, ¿no? Vale, vamos a dejarlo aquí mientras esto va instalando. Vamos a seguir cerrando capítulos. ¿Vale? Entornos multimáquina. Chicos, otra de las cosas que se puede hacer aquí es crear más de una máquina, lógicamente. Entonces, para entornos de multimáquina se pueden definir ciertas configuraciones. Yo voy a enseñaros aquí unos ejemplos de entornos de multimáquina mientras esto va aquí construyendo todo. ¿Vale? Esto va aquí construyendo nuestro entorno. Por ejemplo, tengo aquí unos ejemplos muy clarificantes. ¿Vale? Para esto de los entornos multimáquina. Bueno, esto es de formaciones. Entonces, aquí tendríamos ¿Vale? Bagram. Por ejemplo, tendríamos esto. Bueno, esto podría ser un entorno, por ejemplo, fijaros, esto para una formación de Docker. MV Docker. Bagram. Instalo Docker y Docker Compose y tengo un background file. En este background file ¿Vale? Puedo trabajar con múltiples máquinas. Entonces, yo puedo configurar ¿Vale? Una máquina hasta aquí y puedo decirle que se base en esto que voy a utilizar Ansible para instalarme Docker. ¿Vale? Y quiero las máquinas con esto. Dos virtual CPUs, dos gigas de RAM y luego defino dos máquinas. Docker 1 y Docker 2. Entonces, puedo definir las máquinas con la IP que yo quiera. ¿Vale? Con el provisioner que yo quiera. Entonces, puedo definir tantas máquinas como yo quiera. Se basarán en esta plantilla base, en esta máquina base y puedo tener dos para que mi programador pueda tener dos máquinas. Me permite tener ese tipo de cosas. ¿Vale? ¿Vale? Me están preguntando Alberto si podemos y lógicamente los boxes de Windows. Claro, por supuesto. El tema de licencia es complicado de gestionar. Pues, por supuesto. Puedes utilizar Windows durante sin licencia, ¿no? No sé lo que te permite Microsoft, ¿vale? Para no sé cuántos días son que te permiten ¿vale? Que puedes trabajar con el sin licencia y luego la destruyes y la vuelves a crear. ¿Vale? Piensa que esto es para un programador local para un proyecto, ¿no? ¿Vale? El tema de las licencias, claro, lógicamente, esto hay que gestionarlo, ¿no? ¿Vale? ¿Vale? Más cosas. Dejadame un segundo, chicos, que esto está aquí. ¿Vale? Esto podría ser una forma así. Otra forma mucho más interesante y mucho más limpia. ¿Vale? Podría ser este ejemplo que os voy a enseñar aquí. ¿Vale? ¿Qué sería? Por ejemplo, de esta forma, ¿no? En entornos multimáquina tengo este 107. Por ejemplo, fijaros este background file. ¿Vale? En este background file podemos ver de forma muy interesante esto. Entonces, por ejemplo, fijaros, yo aquí puedo utilizar esta variable. Esto es para que no utilice modo paralelo, me lance tareas en modo paralelo, sino que las haga secuenciales. Quiero tres máquinas virtuales. Tres máquinas virtuales. Entonces, empieza con un nodo basado en esta imagen. ¿Vale? En esta imagen. ¿Vale? Y me crea tres máquinas virtuales. Empezaría 01, ¿vale? 02, 03. Fijaros, la IP 101, 102, 103. El número de máquinas que yo le diga aquí y basadas en esta imagen y puedo aprovisionarlas con lo que a mí me dé la gana. En este caso. También puedo hacer algo mucho más chulo todavía. Puedo venirme y puedo con diferentes sistemas operativos, fijaros, para Ubuntu y para Centos. Entonces, yo podría venirme a este entorno multimáquina y podré decirle, oyes, mira, que yo realmente lo que quiero es de Centos quiero una máquina, ¿vale? Quiero una máquina y de Ubuntu quiero dos. Entonces, me va a levantar la configuración de Centos basado en estos, una máquina con esta configuración, ¿vale? Me va a aprovisionar esto y de Ubuntu quiero dos máquinas virtuales, ¿vale? De esta versión de Ubuntu y me lo va a aprovisionar pues con el shell de Ubuntu, ¿vale? Con lo que nosotros le digamos. Entonces, claro, esto me da una flexibilidad terrible, ¿vale? Para montarme entornos para mis desarrolladores en local, por entornos de multimáquina, ¿vale? O para hacer demos o para lo que nosotros vayamos a necesitar, ¿no? Pues como podemos ver esto es muy potente, ¿vale? Esto en un principio vamos a ver cómo está. Vale, ya ha terminado. Entonces, si esto ha terminado yo tengo que venirme aquí a la máquina, fijaros, a la 192. 192.168.33.200, creo que lo habíamos dejado así, root background, tengo que tener docker, ¿vale? Tengo que tener docker con phone y si vengo aquí a la pache, como teníamos todo esto, teníamos que tener aquí la pache, ¿no? Y está todo creado y automatizado, chicos, ¿vale? Si vengo aquí, aquí, tengo que tener la pache con la carpeta compartida. Señores, esta era la 33.200, ¿vale? Aquí está. Todo configurado, chicos, de cero. Entonces, mi programador lo único que ha hecho es un background y tiene todo el entorno montado. Con las carpetas compartidas, todo sincronizado, etc, etc. ¿Vale? Genial, chicos. Oyes, yo esta máquina ya no la quiero más. background destroy menos F, ¿no? Para que no me ocupe espacio ni me ocupe... Mientras sea el background file y todo el entorno lo tengo quitado montado. Vaya. Vale, otra característica que tenemos con background, ¿vale? Es los plugins de background. Background tiene un montón de plugins. ¿Vale? Entonces, estos plugins me permiten dimensionar o darle capacidad a mi entorno de background. Es decir, yo, por ejemplo, voy a utilizar un plugin, ¿vale? Para conectarlo a mi infraestructura de AWS. Por ejemplo, voy a levantar con background mi infraestructura de AWS. Entonces, ¿qué tengo aquí? Aquí lo que tengo. Bueno, lo primero, tengo que utilizar el comando background plugins. ¿Vale? Entonces, es background, perdón, plugin. ¿Vale? background plugins. Creo que es, si no me mal recuerdo. ¿Vale? Entonces, si hago list, yo puedo ver los plugins que tengo instalados. Hay que instalárselos. Es decir, tengo un plugin para AWS y tengo un plugin para VMware Westfield. ¿Vale? Entonces, bueno, al final, realmente, ¿aquí qué voy a hacer? Voy a crearme, como tengo el plugin instalado, ¿vale? Bueno, lógicamente, hay que venirse a la página de los plugins, chicos. ¿Vale? Una vez que vengo a las páginas de los plugins, tengo que seguir el plugin que me corresponda, ver la instalación. ¿Vale? Fijaros que esto tiene un montón de plugins, tiene un montón de capacidades, chicos. ¿Vale? Entonces, puedo seguir la instalación. Bueno, y una vez que tengo aquí la instalación, vamos a ver cómo lo puedo configurar. ¿No? Entonces, yo tengo aquí una serie de proyectos. ¿Vale? Y tengo aquí background.avs. Donde tengo el background file. Abrir con note path. Esto hay que seguir el plugin, el plugin de background file, chicos. Hay que seguir el plugin. ¿Vale? Hay que bajarse esto, este dummy. ¿Cómo quiero que lo llame dentro de mi entorno de AWS? Mis variables de AWS para conectarme. Mi sesión, mi k-per. ¿Vale? Toda la configuración. Voy a provisionar en modo inline. Fijaros. Puedo provisionar aquí Jenkins. ¿Vale? Puedo utilizar Ansible. Puedo utilizar Puppet. Puedo utilizar Chef. Todo lo que hemos visto. Pero ahora voy a utilizar el provider para AWS. ¿Vale? Entonces, bueno, tendríamos que... Vamos a ver esto. Hay que instalar el provider. ¿No? Y vamos a ver aquí cómo lanzar esto, chicos. Entonces, bueno, para lanzarlo tendríamos que lanzar esto, señores. Bueno, primero tendríamos que tener... Vamos a ver cómo está esto. ¿Vale? Voy a venir por aquí. ¿Vale? CD proyectos DevOps Terrafone CD Vagran AWS dir setem.bat ¿Vale? Y lo lanzo, chicos. Porque estas son las variables que tengo de AWS. Fijaros que al final lo que tendría sería esto. ¿Vale? Tengo que poner mis variables para que las recupere de aquí, de mi conexión a AWS. Y esto, técnicamente, chicos, esto está en la documentación. Fijaros. Yo vengo aquí a instancias en ejecución y tengo que ver que me va a crear una máquina virtual en mi AWS. Chicos. ¿Vale? Vas a vancentos. Y yo podría configurarla a trabajar desde aquí con ella. ¿Vale? Vamos a ver qué se vaya aquí conectando. A ver qué me va haciendo. Fijaros. Ya está aquí pendiente. Vagrant 1. ¿Vale? Entonces, ahora el provider en medio de estar utilizando el proveedor de el VirtualBox. ¿Vale? Estoy lanzándolo con un plugin que acabo de instalarme de Vagrant para AWS. Y fijaros. Está aprovisionando lo que le hemos pedido en línea haciendo todo lo que le hemos pedido. ¿Vale? Se va a tirar aquí tres días instalando lo que le hemos pedido. Pero me lo va a montar en mi entorno de AWS. Y luego veremos cómo lo vamos a hacer aquí. Pero para hacer esto tengo que tener primero instalado Packer. ¿Vale? Voy a crear una plantilla con Packer y a partir de esa plantilla vamos a lanzar máquinas virtuales con Vagrant. Mientras esto me lo está montando aquí. ¿Vale? Voy viendo aquí las preguntas que me estáis haciendo. Chicos. Que no me da tiempo a todo. ¿Vale? Vamos a dejarlo aquí. Al hacer un destroy tu carpeta local queda sin modificar. Sí, es decir, lo que tengas fuera donde está el Vagrant File queda siempre. Fuera. Todo lo que tengas en donde está el Vagrant File eso no se modifica. Eso queda persistido lógicamente. ¿Vale? Para desarrollo puedo usar licencia de Visual Studio Pro DevQA que es gratis licencias de pago serían para Pro. ¿Vale? Vale, chicos. Si me vais preguntando más cosas mientras vemos esto cómo va levantando que es que esto ya me lleva aquí una hora. ¿Vale? Las demos estas al final. Señores. Bueno, está bastante bien que lo veáis por lo menos que lo veáis funcionar y que nos llevemos una idea. Llevan bastante tiempo pero bueno vamos haciéndolo así. ¿Vale? Para que veáis realmente el funcionamiento. Sí. El AWS Click a ver en Linux no hace falta para usar el plugin AWS de Vagrant. Sí, 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 sí. Escúchame. Date cuenta que lo que no podemos utilizar el AWS Click lo que voy a tener son mis crevenciales de AWS. Nunca las voy a meter en un fichero. Nunca. Entonces, es mucho mejor utilizar el AWS Click dejarlas guardadas y recuperarlas a través de variables. Jamás en ningún fichero de configuración de Ansible Packer, Paper, Chef, Terraform, poner las variables de nada. O sea, si yo pongo aquí mi CSS Key y mi Secret Key pues podemos ir fastidiados. ¿Vale? Porque esto lo puedo subir a un repositorio, lo puedo dar y bueno, puedes tener aquí un... ¿Vale? Es peligroso, ¿no? ¿Vale? Antonio, me estáis diciendo si me dejáis los scripts, os pondré mi repositorio de JIT, ¿Vale? De JIT Hub, ¿Vale? Donde tengo todo esto subido. ¿Vale? Para ciertos proyectos lo tengo aquí compartido. Hay cosas que no puedo compartir, ¿Vale? Porque son privadas de un cliente, bueno, mías, de ciertas cosas, pero si la gran mayoría sí, os las dejaré compartido con la transparencia, ¿Vale? Y luego el vídeo me imagino que os lo harán llegar, no lo sé, eso ya es cuestión del CNTG, ¿Vale, chicos? Sí, sí, claro, para eso está esto, Para que tengamos una imagen de una versión de esto, ¿No? Nunca lo he hecho, Javier, si se pueden lanzar máquinas virtuales con LightSale, me imagino que sí, tendría que mirar la documentación, ¿Vale? Nunca, nunca lo he probado, ¿Vale? Bueno, vamos a ver esto que va haciendo aquí, ¿Vale? Pero sí que, sí que podríamos, chicos, vamos a dejarlo aquí que está construyendo el entorno, ¿Vale? Y vamos viéndolo, viéndolo ahí. Más preguntas, chicos. Para la gente que no conocíais Bagram, ¿Qué os parece? La gente que no conozcáis Bagram. ¿Os sirve para alguno de vuestros proyectos? Es muy práctico, os puede servir para muchos proyectos, esto para entornos de DevOps, para empresas de desarrollo, señores, ¿Vale? Es fundamental. Sí, Héctor, esto lo veríamos prácticamente muy parecido a lo que hemos visto, lo que pasa que, bueno, vamos a ver con AWS y vamos a verlo contra, contra la parte de VMware Westfield. ¿Vale? Sí, Terraform está muy bien, se está utilizando muchísimo ahora para trabajar, ¿Vale? De hecho, si tienes la palabra de Terraform y Kubernetes escrita, ¿Vale? Pues es muy interesante. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a dejar esto que haga esto. ¿Vale? ¿Qué diferencia hay entre Bagram y Docker para entorno de desarrollo en local? Bueno, lo primero es que si yo no tengo que aprender una tecnología nueva, Docker tendría que conocer Docker, ¿Vale? Tendría que ver cómo trabajar con Docker con POS, tendría que ver lo que es una imagen, yo si mi gente de sistemas, por ejemplo, no trabaja con nada de esto, ¿Vale? Pues les es más sencillo trabajar con máquinas virtuales, extrapolar Excel, script, PowerShell, cosas de este tipo, porque está más habituoso a esa tecnología. ¿Vale? La ventaja que tiene Docker en este caso es que es muy rápido de levantar los entornos de desarrollo en local, ¿Vale? Porque lo estoy moviendo con tanibores, aquí realmente estoy moviendo máquinas virtuales, ¿Vale? Pero luego esto al final tiene un montón de plugins que me permite extrapolar con los diferentes entornos. ¿Vale? ¿Vale? El año pasado creo que di un seminario, está subido un seminario explicando esto, ¿No? Entornos Docker y Vagran en entornos locales, qué ventajas teníamos de utilizar unos otros, ¿No? Al final es eso, ¿No? Yo, por ejemplo, estoy dando mucha formación en muchos clientes, ¿Vale? Que quieren montarse de forma automatizada en torno a desarrollo local y no saben si escoger Vagran o si escoger Docker. Entonces les da una formación donde ven cómo hacerlo con Vagran y con Docker y luego ellos deciden, ¿No? Y la decisión puede ser de muchos factores. El factor, por ejemplo, pues, pues, para su gente, pues, les es más interesante trabajar con Vagran porque no tienen cambio de tecnología de contenedores porque en el punto final en producción no trabajan con contenedores o les parece mucho más sencillo trabajar con Vagran, con Docker porque tienen un Docker Compose que lo hacen muy rápido, levantan los contenedores de forma muy rápida, ¿Vale? Se quitan fuera. Pues, claro, hay cosas muy, muy potentes, ¿Vale? Muy bien, Héctor. ¿Vale? Bueno, chicos, fijaros, esto en un principio está. Yo ya tengo esto, ¿Vale? Si hago un Vagran Vagran status, ¿Vale? Tendríamos que ver que tengo aquí esto construido. Podría conectarme. Aquí creo que no me puedo conectar con el Vagran SSH. Tendría que habilitar la IP pública para poder conectarme. ¿Vale? Si vengo aquí, ¿Vale? Fijaros que ya me dice que está running dentro de AWS, ¿Vale? Puedo venirme aquí. A ver un segundo. Puedo venirme a la máquina. Puedo coger mi IP pública. ¿Vale? Y, lógica, perdón. Bueno, configuración avanzada. Si vengo aquí a acceder, tengo el Apache. ¿Vale? Porque tenía el Apache. De hecho, si vengo aquí 2.8080, debería tener el Jenkins. ¿Vale? Que creo que, no sé si lo he llegado a instalar. A ver. ¿Vale? Sí. Debería tener aquí el Jenkins. Y el Jenkins debería estar en el 8080. ¿Vale? No sé por qué no tengo aquí el Jenkins. A ver. Ah, vale. Porque no va por HTTPS, ¿no? Lógicamente. ¿Vale? Y esto me lo he levantado por HTTPS. Aquí tengo el Jenkins. De hecho, en el playbook, ¿Vale? He dicho que me deje la configuración esta para que yo la recupere y puedo hacer aquí la instalación de mi Jenkins. ¿Vale? Vamos a ver que lo he copiado mal. He copiado un espacio en blanco. Si os fijáis, tengo aquí mi Jenkins, ¿no? ¿Vale? Continuar. Puedo instalarme los plugins, ¿no? Entonces, aquí ya vemos que estoy llegando a todo lo que le he pedido. Que esto podría automatizarlo también. Vengo aquí y puedo coger mi IP pública. ¿Vale? La IP pública que tengo aquí y podríamos venir, ¿no? Y conectarnos porque aquí no lo tengo configurado así. SSH. ¿Vale? La autenticación. Puedo coger aquí mi... mi kaper. ¿Vale? Y esto realmente... Lo que no recuerdo es esta máquina qué usuario tenía. ¿No sé si era acento? Sí, era acento, sí. Sudo su... ¿Vale? Aquí tendría que tener Docker. ¿Vale? No tenía... Ah, no, perdón. Aquí no instalamos Docker. ¿Vale? Aquí no instalamos Docker, sino que aprovisionamos esto, el PHP. Si os fijáis, esto de Docker lo tenía comentado y instalamos el Jenkins, chicos. Si os fijáis. Y estoy dentro de la máquina y aquí estaba instalando Jenkins y estamos haciendo de todo. ¿Vale, chicos? Si veis, estamos aquí instalando la parte que no sé dónde me la está levantando. ¿Vale? Aquí. Ya tengo aquí el Jenkins. Bueno, chicos, todo esto podría administrar desde aquí. ¿Vale? Voy a venir aquí. Ya vemos cómo esto lo tenemos aquí. Y puedo hacer... Pues, bueno, lógicamente, si os fijáis, ¿no? Al final. ¿Vale? Tengo aquí la instancia. Y yo tengo Vagrant. ¿Vale? Cojonudo. Pues, oye, ya he acabado con esto. Vagrant destroy menos F y se va a conectar a mi infra y me la va a tirar abajo. Lógicamente. ¿Vale? Cualquier comando que tenga de Vagrant. No todos los comandos de Vagrant funcionan. ¿Vale? El API, o sea, es decir, el plugin no tiene todas las capacidades. Todas las capacidades sí que las tiene para VirtualBox. ¿Vale? Y si os fijáis ahora, esto se me va afuera. ¿Vale? Lo acabo de destruir aquí. O sea, en medio de tenerlo en el VirtualBox lo acabo de poner aquí. Luego vamos a ver cómo lo ponemos aquí. ¿Vale? En VMware. Pero para ponerlo en VMware, ¿Vale? ¿Vale? Vamos a trabajar con Packer. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a dejar esto aquí abierto porque lo voy a necesitar luego. Esto, la instancia ya está muerta. Ya no estaría. ¿Vale? Y si vengo aquí y actualizo, pues ya no va a tener una instancia, ¿no? ¿Vale? Luego veremos cómo trabajamos con esto. Bueno, chicos. Vamos a entrar en la parte de Packer. ¿Vale? ¿Qué es Packer? Packer es una herramienta de creación de imágenes. Crea plantillas de máquinas virtuales. Open Source, es decir, Tango, nos permite crear imágenes de máquinas virtuales idénticas para múltiples plataformas de destino desde una misma fuente de configuración. Packer es compatible con Linux, Windows, Mac. ¿Vale? Yo me puedo ir a la página de Packer. ¿Vale? Nos podemos venir aquí a la página de Packer. Me lo puedo descargar. ¿Vale? Un segundo, chicos. Que está, no sé cómo está en Galicia, pero aquí, no sé si lo estáis escuchando. Está cayendo una tormenta que da miedo. ¿Vale? Y nos podríamos, pues, descargar, ¿no? para diferentes configuraciones. Está la versión 1.8. Es un ejecutable. ¿Vale? Yo tengo Packer. Packer. Menos menos versión. ¿Vale? Y tengo, pues, por ejemplo, esta versión de Packer. Yo tengo la 1.6, creo que es, o algo así. Bueno, hay que tener mucho cuidado con las versiones porque la API que tiene, pues, los ficheros JSON, HCL2, pueden cambiarlo. ¿Vale? Pueden cambiar cosas. Dejadme hacer esto más pequeño. ¿Vale? Bueno, tenemos esto aquí. Vale, genial. Packer. Una imagen de máquina virtual es una plantilla que contiene sistema operativo preconfigurado o software instalado. Podemos usar imágenes para clonar, crear nuevos hosts. Las imágenes pueden acelerar el proceso de construcción, despliegue, infraestructura. Packer es rápido de automatizar. Cuando se usa en combinación con herramientas de administración de configuración, puede crear imágenes complejas, totalmente funcionales, con software preinstalado, preconfigurado. ¿Vale? Pueden hacer cosas muy potentes. Entonces, ¿Packer qué tendríamos? ¿Packer tendríamos una plantilla, una plantilla JSON que yo puedo construirme mis, de forma automatizada, ¿Vale? Mis plantillas para Vagran, que sería Unbox, para AWS, que sería Unami, para Google Cloud, para Azure, es decir, tiene un montón de builders, que se denominan, que son constructores, que permite crear plantillas para esos builders. y luego, yo esas plantillas, ¿Vale? Las puedo automatizar, ¿Vale? Con provisiones. Es decir, yo esas plantillas, cuando se están creando, ¿Vale? Puedo aprovisionarlas con Ansible, Puppet, Chef, PowerShell, Salescript, etc., etc., ¿No? Entonces, claro, es muy potente. Entonces, ¿Por qué usar Packer? Bueno, porque construye las imágenes de máquinas virtuales, normalmente es un proceso manual, es decir, tengo que conectarme a la infraestructura, ¿Vale? Si yo quiero conectarme, típicamente, me vengo aquí, ¿Vale? Vmware. ¿Vale? A mi entorno de... Uy, a ver, Administrator. ¿Vale? Veamos aquí en el entorno de VMware, entonces yo para crearme una plantilla, aquí, en un entorno de VMware, tengo que crear primero una máquina virtual, aprovisionarla con todo lo que yo quiera hacer y luego convertirla a plantilla, convertirla a template y a partir de ese template lanzar máquinas virtuales, todo de forma muy manual, ¿No? Bueno, pues Packer me simplifica todo eso. Plug Packer a través de una plantilla, un fichero JSON, yo puedo lanzarlo contra un montón de builders, contra VMware, por ejemplo, en este caso, me va a construir una máquina virtual que yo voy a provisionar con Ansible, Puppet, PowerShell, ShellScript y luego me la convierto a plantilla. Yo luego, por ejemplo, con Ansible o con Terraform puedo conectarme a esa plantilla y crear máquinas virtuales o automatizadas. ¿Vale? Al igual que hago esto contra VMware, puedo hacerlo contra AWS, contra Azure, contra Google Cloud, ¿Vale? Contra un montón de builders o de constructores que Packer tiene para crear plantillas, ¿No? Entonces, casos de uso, bueno, pues la consistencia ambiental, ¿No? Nosotros normalmente solemos tener infraestructuras, pueden ser complejas, con numerosos entornos que abarcan desarrollo, pruebas, staging, producción, pues Packer es ideal para estandarizar estos entornos, ¿No? Cómo administrar muchas plataformas de destino, etc, etc. Packer utiliza una plantilla en formato JSON o HCL2, ¿Vale? Con lo que definimos las distintas configuraciones. Un template de Packer o una plantilla de Packer dispone de los siguientes elementos, es decir, Packer, la plantilla de Packer suelen ser bastante, bueno, bastante complejas, bueno, depende de las configuraciones que hagamos, ¿No? Tenemos variables, descripción, Builders, versión, ¿Vale? Provisioners, Postpropesos, y Builders. Los Builders son los constructores, es decir, Packer, ¿Qué permite Packer? ¿No? ¿Contra quién puedo construir? Yo plantillas. Estos serían los Builders que tenemos. Entonces, por ejemplo, yo voy a utilizar, voy a hacer una demo, esto sería para VirtualBox ISO, esto sería, si os fijáis, pinchamos aquí, y estos serían los Builders que tenemos señores, para quien me permite, como creo la plantilla en formato JSON o HCL2, ¿Vale? Que esta configuración tiene su coña, ¿Vale? Entonces tenemos los diferentes Builders, ¿Vale? Estos son los constructores chicos, para las diferentes plataformas. Esto, todo Packer viene todo de HashiCorp, al igual que Bagram, al igual que TerraFone, y por eso todas estas aplicaciones se integran muy bien, porque es el mismo fabricante, el mismo equipo, ¿No? De HashiCorp. Entonces, permiten hacer cosas muy, muy potentes. Lógicamente, aquí hay que tirar de documentación, chicos. Hay mucha literatura en Internet, es decir, hay muchas plantillas hechas por mucha gente, ¿Vale? Que nosotros podemos reaprovechar y reutilizarlas para nuestros proyectos, ¿No? Por ejemplo, ¿Vale? Que sería, sería un poco lo más normal, ¿No? Que nosotros hiciésemos, ¿No? Para este tipo de situaciones. Entonces, bueno, aquí tendríamos todas estas configuraciones. Entonces, vamos a ver, voy a hacer una demo, voy a crearme, voy a hacerla la más sencilla, técnicamente, vamos a ver cómo puedo creármela contra Amazon. ¿Vale? Que es una AMI, realmente. Entonces, vamos a ver. Yo aquí tengo un proyecto, ¿Vale? Que tengo aquí, eh, la demo que quiero hacer es PackerLab AWS, ¿Vale? Donde yo tengo este Json, este 100Json y tengo este 100setup. ¿Vale? Entonces, si os fijáis, esto es un, esto es un fichero, un Json típico de, de la gente de, de Packer, ¿No? Entonces, ¿Qué me permite esto? Tengo la sección Builders y tengo la sección de Provisioner. Aquí estábamos viendo un Packer que me estaba diciendo, ¿No? Dentro de un fichero qué características tenemos, ¿Vale? ¿Qué me permite Builders? ¿Qué es obligatorio? Este es el constructor. Entonces, yo aquí tengo que venirme a la documentación de Packer, ver todas las oficinas que tengo aquí en Builders. Tengo los provisiones, los provisiones puedo tener Shell, puedo tener Ansible, puedo tener PowerShell, ¿Vale? Puedo tener Inline, puedo tener un montón de cosas. Entonces, aquí lo que voy a crear es una plantilla, esto lo que va a conectarse es mi infraestructura de AWS que yo tengo con el AWS Click mis credenciales aquí ya creadas en mi sistema, no lo pongo en ningún fichero de configuración y con esto lo que va a conectarse, este es el Builder, va a conectarse a mi región, me voy a pasar en Stammy que es una máquina de Centro que yo ya conozco de AWS, me voy a coger una instancia mínima que tiene el EC2 user, este es el usuario que tiene y se va a llamar esto, de esta forma y lo voy a provisionar con esto, es decir, a esta máquina virtual, a esta plantilla, le voy a instalar realmente, si os fijáis chicos, le voy a instalar esto y le voy a poner aquí que me crea una página web que se llame laboratorio Packer con AWS, ¿vale? y me va a poner el Apache al inicio, me va a arrancar el Apache. Entonces, para lanzar esto, simplemente yo tendría que utilizar ¿vale? el comando Packer Build, ¿vale? utilizaríamos aquí, bueno, ejecución, ¿no? tendría que hacer Packer Build y el fichero Json. Como yo ya tengo las credenciales configuradas, ¿vale? Lógicamente, esto no me vale, tiene que ser el proyecto, todo está dentro del proyecto, el proyecto es Packer Lab AWS, pues lanzo y voy a compilar, voy a hacer un Build a este fichero Json. ¿qué va a hacer chicos? Lo vais a ver, de forma rápida, esto se va a conectar a mi infraestructura de AWS, va a levantar una máquina virtual, va a levantar una máquina virtual, fijaros, que está aquí haciéndola, a esta máquina virtual lo que va a hacer es que la va a automatizar con ese fichero SSH, con ese fichero de SLScript para poner Apache, ¿vale? Y cuando termine la máquina virtual me la va a cerrar y me la va a convertir en una AMI, una AMI en AWS es una plantilla. Al final, esto lo que hace es que se conecta tu infraestructura al Builder que tú le digas, en este caso AWS, ¿vale? Con tus credenciales que yo las tengo aquí con mi AWS Click, crea una máquina virtual, una instancia, la aprovisiona con lo que tú le estás diciendo, es decir, con SLScript, con PowerShell, con lo que tú quieras, y cuando termina la cierra y te la deja como una AMI, en este caso como una plantilla porque al final, fijaros, esto en lo que se basa es en una plantilla, chicos. ¿Lo entendéis? Señores, entonces vemos aquí cómo lo está haciendo, ya me está aprovisionando, ya tengo aquí la máquina en ejecución, esta máquina la cerrará y tendré aquí una nueva AMI. Fijaros que no la tengo, tengo solamente una, ¿vale? Cuando cierre esto tendré una nueva AMI que se va a llamar Packer Build y el Team Stamp del día de hoy, ¿no? Entonces, esto sería la forma más sencillita de ver lo que me permite Packer. ¿Vale? Si no tengo esto, tengo que venirme aquí, crear una máquina, una instancia, ¿vale? A través del panel, cojo la instancia, la levanto, la configuro con lo que yo quiera, con los scripts, con Docker, con no sé qué, le pongo aquí un montón de cosas y luego la converto a plantilla, todo de forma manual. Muy bien, yo de esta forma, fijaros, cuánto te se ha tardado en conectarse a la infraestructura y crearme esto. No he llegado a los cinco minutos. Chicos, ¿vale? Si os fijáis, ya está hecha. Me está parando la máquina y me la va a convertir a una AMI. Yo luego, esta AMI, con Terraform, puedo conectarme y crear infraestructura, crear máquinas con esa plantilla de máquina virtual que tengo ahí. Vamos a ver que tiene que finalizar y darme la plantilla. Vamos a ver cómo lo hace y podemos aquí trabajar. Chicos, tiene que cerrar ahí y crear esta. Aquí, no Héctor, aquí no estoy tocando Bagram, para nada, estoy utilizando Packer. Packer crea plantillas de máquinas virtuales. ¿Vale? Podríamos utilizar Packer para crear un box, para abárselo a Bagram. ¿Vale? Aquí ya no estoy utilizando Bagram. ¿Vale? Aquí ya estamos trabajando con Packer. ¿Vale? Entonces, esto tiene que cerrarse. Si nos fijamos, va a cerrarse. Y tiene que quedarme la plantilla. Me lo tiene que decir aquí. Me tiene que devolver el control. Si todo va bien, me devuelve el control. ¿Vale? De la acción. Y me debería dejar la configuración, chicos. ¿Vale? Vamos a verlo. ¿Vale? Que está aquí haciéndolo. Si me queréis hacer alguna pregunta mientras estéis viendo esto. Entonces, Packer es fantástico. Packer tiene su grado de complejidad. Lo vais a ver ahora. Y tiene su coña. ¿Vale? Pero una vez que lo tengo montado para crearme plantillas para Windows y Linux, ¿vale? Puede ser muy flexible. ¿Vale? Para diferentes builders que tengamos, ¿no? Para los diferentes proveedores que tengamos, ¿no? Chicos, entonces, estaría muy bien. ¿Vale? Mientras esto lo va haciendo, ¿vale? Que tendría que devolverme aquí el control. Está tardando aquí esto en hacerlo. ¿Vale? Bueno, podríamos seguir viendo aquí lo que nos está haciendo esto, ¿no? Entonces, los builders tendríamos esto, ¿no? Que tendríamos que serían los constructores. ¿Vale? Y tendríamos los provisioners, ¿no? Los provisioners es con Ansible, Puppet, Me puedo conectar. Entonces, aquí podríamos ver una foto. Claramente es lo que me permite esto con Packer, ¿no? Yo puedo tener un template, ¿vale? Este template puedo aprovisionar con Salescript, con PowerShell, con Salt, Puppet, Chef, lo que yo quiera, ¿vale? Y puedo conectarme a, puedo providers con Westfield, con AWS, AMI, y me crear los artefactos, o bien para Windows, o bien para Linux, para los diferentes providers a través de una plantilla, ¿no? Entonces, esta plantilla puedo consumir de una imagen que ya existe, que es lo que estoy haciendo yo en AWS, ¿vale? O con un ISO, que es lo que voy a hacer ahora. Voy a hacer una instalación de un Linux de cero, ¿vale? Todo automatizado, contra un entorno de VMware, ¿no? Para que lo veamos, ¿vale? Bueno, vamos a ver aquí si termina esto, porque me debería de terminar, fijaros, ya está, ya la ha terminado. Si yo vengo aquí, tendré una nueva AMI. Chicos, fijaros, Parker Lab App, esta es la AMI. Me ha creado la instancia, que es la máquina, y tengo esta AMI. Yo esta AMI ahora, si tuviese de grabar un perrofón, ¿vale? Podría conectarme a mi infraestructura y levantar máquinas, instancias, basadas en esta AMI. ¿Vale? Entonces, vale, genial, chicos. Esto voy a bajarlo aquí, luego ya lo quitaré, ¿vale? Vamos a ver, si seguimos por aquí, ¿vale? Vamos a ver cómo puedo hacer lo mismo, pero vamos a utilizar Bimware. Entonces, voy a, vamos a trabajar contra mi entorno de VMware. Es decir, vamos a trabajar contra este entorno de VMware que tengo aquí. Para eso, tengo un proyecto, ¿vale? Que está aquí, Parker Lab AWS, y tengo aquí, Parker, ¿vale? Build 107, y este es un poco más complejo, ¿vale? Bueno, lanzar esta configuración, ¿vale? Tengo esto, ¿vale? Y bueno, voy a intentar explicaros lo que me va a hacer aquí. Bueno, lo que me va a hacer aquí es que tengo un builder, ¿vale? Que es el constructor, y el builder que voy a utilizar, chicos, sería este. Aquí está un poco más, es mucho más largo, y además lleva variables de entorno. Westfield ISO. Este Westfield ISO es el que me permite trabajar contra un entorno de VMware. ¿Vale? Entonces, aquí lo que podemos ver, señores, bueno, todo esto son variables, cuánto quiero de memoria, cuánto quiero de CPU. Fijaros esto, ahora os voy a explicar esto que es. Aquí tengo un fichero KSFG, el orden de instalación, ¿vale? Fijaros, cómo vamos a instalar esto. ¿Dónde va a encontrar el ISO? ¿Vale? Bueno, esto es el Westfield ISO, el provider que tengo. Tengo un provisioner, que esto lo que me va a hacer es, me va a ejecutar este script, setup.ch, bueno, podría ejecutar aquí lo que quiera, scripts, setup.ch, me va a instalar Ansible, y luego tengo otro provisioner, si os fijáis, porque aquí ya estoy utilizando uno completo, ¿vale? Chicos, que estoy instalando Ansible, es decir, estoy aprovisionando con Excel, con un Excel script, o con Ansible, con este playbook, ¿vale? Que me va a instalar Docker y Docker Compose, es decir, a esa máquina virtual. Y luego aquí tengo variables, que son las variables de mi entorno de lingua. Esto que viene aquí, lógicamente yo no lo tendría que tener aquí, lo podría tener con variables, chicos, ¿vale? O setearlo en el momento de la ejecución. Lógicamente esto en un fichero repositorio estaría vacío, ¿vale? Y estas credenciales las añado en el momento de ejecución, ¿no? Esto sería que yo tengo que conectarme a este Datastore, en este Datastore está este ISO, que es para la instalación de Linux, ¿vale? Quiero una CPU, quiero la máquina, quiero el disco, ¿se va a llamar este template? ¿Se va a llamar así? ¿Vale? Mi Cluster Lab, Data Center, es decir, estoy definiendo todas mis opciones, Cluster Lab, Data Center, todos mis Datastores, donde en estos Datastores tengo mis imágenes ISO 200, para instalar, ¿no? En este caso, y las credenciales para conectarse. ¿De dónde sacamos esto, chicos? Y luego, esto realmente lo que va a hacer es, ¿me va a crear una máquina virtual? ¿Vale? Con una instalación desatendida de 107, le van a poner Ansible y me va a instalar Docker y Docker Compose a través de Ansible, de un Playbook Ansible. Y cuando termine, me la va a convertir en una plantilla con este nombre. Chicos, me va a dejar una plantilla de esa máquina virtual con este nombre. Eso es lo que va a hacer. Entonces, aquí es una cosa muy interesante. Si os fijáis en esto, en el KS-CFG, chicos, esto, aquí, bueno, esto ya es instalación, ya, esto, es instalación de Cento, o la RedHard, como lo queráis llamar. Esto es un fichero desatendido. ¿Vale? Para que veamos cómo hace la instalación en solo. ¿Vale? La instalación del sistema operativo. Entonces, esto lo hace el todo desatendido, chicos. ¿Vale? Esto es un fichero desatendido, donde yo luego le pongo el sistema operativo base, le digo que me haga particiones, le digo que me instale lo que a mí me dé la gana. ¿Vale? Creo el usuario Vagran, ¿vale? El password Vagran, lo meto en el de su doers, pero esto ya es una instalación de este sistema operativo desatendido. Esto puedo hacerlo para Windows o para Linux, porque son plantillas, pero esto aquí ya entra la parte de tus conocimientos de Linux, ¿no? En este caso. ¿Vale? Claro, porque Vagran se va a aprovechar de eso, ¿no? Entonces, bueno, técnicamente, ¿cómo lanzo esto? ¿Vale? Fijaros, una vez que yo tengo esto configurado, ¿vale? Lo que vamos a ver es cómo lo lanzo. Bueno, pues para lanzar esto, ¿vale? Tengo que hacer un Packer Build, ¿vale? El WSFIRISO y el mi fichero JSON. Entonces, tengo que estar en el directorio donde está el proyecto, ¿vale? Packer Lab AWS, pues esto no es, pues esto ahora será, eh, eh, a ver, hago un dir, CD Packer Build, CD 107, ¿vale? Es aquí donde tengo todo y lo lanzo, chicos. Fijaros, esto tendría que venir y conectarse a mi infraestructura, tengo que ver aquí la tarea, ¿vale? Fijaros, fijaros aquí la tarea, mirad la máquina virtual. Esto me está creando la máquina virtual. De hecho, si yo vengo a la máquina virtual, le digo, iniciar consola web. Voy a ver cómo hace la instalación desatendida y sola, fijaros, que eso es el fichero KSCFG, ¿vale? El que me permita hacer este tipo de cosas. Y si yo lo dejo aquí, voy a ver cómo empiezo a hacer la instalación de la máquina virtual. Toda la instalación. Vamos a verlo como en una película. Todo desatendido. ¿Vale? Entonces, esto lo que me está haciendo es aquí construyéndome la máquina virtual y luego le va a instalar con el provider que le hemos dicho, le va a instalar con el provider que teníamos aquí, ¿vale? A ver, ¿dónde lo tenemos? Con el provider que tenemos, le va a instalar, este es el script y le va a instalar con Ansible Local, el Playbook Ansible que teníamos, chicos, donde teníamos Docker y Docker Compose. ¿Vale? Contra nuestra infraestructura. Si yo lo dejo aquí, ¿vale? Y lo vamos viendo, fijaros, vamos viendo cómo hace la instalación desatendida y lo hace todo solo y me tiene que devolver al final el control. ¿Vale? A partir de ahí, cuando yo tenga esa plantilla o bien con Terraform o bien con Ansible o bien con Vagran, ¿vale? Pero Vagran no me permite crear infraestructura. Vamos a verlo como si fuese para postos de desarrollo en local. Puedo conectarme a esa plantilla automatizada y puedo levantar un entorno, una máquina virtual. Esto es una cosa muy típica, los entornos de VMware a nivel profesional, esto es muy típico, esto es un entorno 7x de VMware, que esto es muy utilizado en nuestras empresas, chicos. Ya sé que con VMware podemos utilizar scripts de PowerShell que tiene VMware para hacer todo esto con la API que tiene VMware, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, ya que estamos aquí con esto, con Packer y todo este tipo de herramientas, podemos ver que esto es espectacular, chicos. Entonces, fijaros la instalación, puedo verlo aquí hasta que me devuelva el control, lo voy haciendo todo él. ¿Vale? Mientras va haciendo esto, me podéis ir haciendo preguntas, chicos. ¿Vale? ¿Vale? Si me queréis hacer alguna pregunta, un detalle, veo que sigues con Centos, luego del cambio sería bueno. Si tengo la versión 7, tengo la versión 7, ¿vale? Que todavía no está con el rollo este que han hecho el Centos este de la gente de IBM. ¿Vale? Es porque es la versión 7. ¿Tiene costa de licencia Bagren o Packer? No. Es Open Source. Es libre. ¿Vale? Son libres. Es Open Source, chicos. ¿Vale? Terraform, igual, bueno, Terraform creo que tiene una parte Enterprise. ¿Vale? Terraform tiene una parte Enterprise. ¿Vale? Tiene Terraform Cloud y Terraform Enterprise. Eso sí, eso sí que está licenciado. ¿Vale? Tiene más características. Vamos a dejarlo, a dejarlo ahí. ¿Vale? Yo sí que de Linux utilizo Rocky Linux. ¿Vale? Héctor, para trabajar con la versión 8, ya utilizo Rocky Linux. De hecho, los clientes Rocky Linux tienen un script para pasar los centros. ¿Vale? Lo tiene para pasar. ¿Vale? Sí, está muy bien documentado la configuración. Todos los builders, la documentación de Packer está muy, muy documentado para todo. ¿Vale? Para AWS, para Google, para VMware. Está muy documentada las plantillas. ¿Vale? Todo lo que hay que configurar. ¿Vale? Todos los builders. De hecho, podríamos venir aquí a la documentación mientras esto lo está haciendo. ¿Vale? Y podríamos ver aquí ¿Vale? Google. Bueno, bajar un segundo, chicos, porque es que al final tengo un montón de pantallas. Podríamos aquí Builders, Packer, ¿VMWareISO? ¿Vale? Y suele estar bastante bien documentado todo. Fijaros. ¿Vale? Me va explicando todas las configuraciones, todos los parámetros, ¿no? Todo lo que le podemos pasar. ¿Vale? Me explica toda la configuración. Está muy, muy documentado, muy currado. ¿Vale? Toda esta configuración. ¿Vale? Porque si no, bueno, sería bastante difícil de seguirlo. ¿Vale? ¿Vale? Vamos a ver. Vamos a ver cómo va aquí la instalación. ¿Vale? Bueno, esto está aquí, si nos fijamos, está esperando por IP. ¿Vale? Porque necesita tener una IP la máquina virtual. La máquina virtual ahora está demostrando la software tools. ¿Vale? Tendrá que tener una IP. Bueno, tiene que acabar de configurarse todo aquí. ¿Vale? Me podéis ir haciendo preguntas mientras va haciendo esto. ¿Vale? Es este Packer que tenemos aquí, esta plantilla. Al final, le estamos conectando en un entorno de VMware. ¿Vale? Y os voy conectando aquí. Packer, escúchame, Manuel, Packer no crea máquinas virtuales, crea plantillas. Es decir, Packer lo que está haciendo ahora es crear una máquina virtual instalándole con Ansible lo que tú le pidas o con Serescript o Wordsell y luego la va a convertir a plantilla. Mientras que Ansible yo voy a provisionar las máquinas virtuales que ya están funcionando. ¿Vale? Sería con Terraform el que me permitiría construir a partir de esa plantilla una máquina virtual. Aunque también lo puedo hacer con Ansible. Pero Ansible no está pensado para eso. ¿Vale? No está pensado para IAC. No mantiene no mantiene el estado. Es un poco lo que quieren cambiar ahora con las últimas versiones de Ansible para mantener estados y cosas de ese tipo. ¿Vale? Con las versiones 4 y 5 de Ansible. Bueno, están ahí haciendo cosas. Fijaros que esto está reiniciando. ¿Vale? La máquina ya está aquí ella sola. Entonces, cuando acabe de hacerlo todo me tiene que volver siempre el control. Si falla, peta. Y nos pegará aquí una petada. ¿Vale? Y tendremos que mirar a ver qué es lo que pasa. ¿Vale? Pero si os fijáis esto está haciendo aquí la instalación. Y cuando termine la instalación me la tiene que convertir a plantilla. Plantilla del entorno de Bingware. ¿Vale? Y luego yo ya o bien con Terraform o bien con cualquier en este caso con Terraform podría conectarme y lanzar una máquina virtual o varias a partir de esa plantilla. Voy a hacerlo luego con el plugin de que lo tengo aquí también en la demo con el plugin de background. ¿Vale? Voy a conectarme a esta plantilla que estoy creando con Packer. Sí, vale. Lo que me dice aquí J Blanco, ¿no? Que si quieres podrías dejar la máquina virtual sin crear con un template solo poner convert template a false. ¿Vale? Sí, pero bueno no tiene la gracia. No estaríamos en un principio pensado para eso, ¿no? Fijaros, ya lo está provisionando. ¿Vale? Lo estaré aquí aprovisionando. ¿Vale? Fijaros que está instalando con Ansible y está instalando Docker y Docker Compose. ¿Vale? Chicos, fijaros que está instalando la máquina el Docker y Docker Compose. Todo automatizadito aquí. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a dejarlo. La foto que hemos hecho sería esto, chicos. Esto. Con un ISO que tengo en un datastore en mi entorno de Google Wallet. Tengo la plantilla de Packer. Se conecta a mi entorno de VMware. Le paso el fichero que es FFG que es un... Estamos haciendo una instalación de acentos. Siete. ¿Vale? Y con Shell y con Ansible aprovisiono este artefacto que me está creando. Que es una máquina virtual. Y luego la debería cerrar a una plantilla. ¿No? Es un poco lo que estaríamos haciendo. Entonces, esto aquí estaría una vez que acabo de aprovisionar. ¿Vale? ¿Vale? Vamos a ver lo que debería dejármela como plantilla. ¿No? Vamos a ponernos aquí. Esto debería cerrarse a la máquina y convertirla a plantilla, chicos. Fijaros. La máquina ahora veré que se cierra y de aquí desaparecerá y se convierte a la plantilla de máquina virtual. Fijaros. Expulso el CD y ya me la ha convertido a plantilla. La máquina se ha ido fuera y me la ha convertido a plantilla. La plantilla es esta. Esta. Esta plantilla que me acaba de dejar aquí Packer. Esto es un Fento 7 donde tengo que tener Docker y Docker.com. ¿Vale? Entonces, esto debería levantarlo con Terraform. Pero ya que estamos en este curso, bueno, este curso, perdón, ya que estamos en este seminario ¿Vale? Y estamos utilizando esto, voy a levantarlo con Bagram. Voy a, tengo un plugin en Bagram ¿Vale? Si os fijáis, tengo un plugin en Bagram. Ahora, ahora me puedo venir aquí, me puedo salir de aquí. ¿Vale? Que tengo esto, me puedo salir de aquí y tengo aquí Bagram ¿Vale? Un nuevo de WSphere. Entonces, si hago un Bagram plugin list ¿Vale? Puedo ver que tengo instalado el plugin de Bagram, ¿no? De Bagram contra AWS. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Chicos, lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. ¿Vale? Fijaros, el Bagram file ¿Vale? Y lo que voy a lanzar sería esto. Entonces, fijaros, ahora me voy a conectar con este Bagram file ¿Vale? y el plugin que ya tengo instalado en mi equipo en mi Bagram voy a decirle que me tiene que coger esta plantilla. Me va a coger esta plantilla, me va a crear una máquina virtual llamada VM1 Bagram la va a dejar en Bagram en esta carpeta de máquinas virtuales se va a conectar a la infraestructura esto aquí lo quito y lo añado cuando yo lo quiera ejecutar. Puedo utilizar escucharme, no me hace falta utilizar el usuario administrator puedo crearme un usuario con privilegios a esta carpeta que pueda ejecutar esta plantilla ¿Vale? Nos lo podemos currar mejor ¿Vale? Y más profesional si lo queremos ver así. Podría aprovisionar también la plantilla con lo que me dé la santa gana ¿Vale? Pero no lo voy a hacer ¿Vale? Porque ya tengo instalado Docker no quiero hacer nada más. Entonces, simplemente ahora lo que tendríamos que hacer sería esto chicos. Entonces, ¿Qué voy a hacer ahora? Fijaros, la gracia que tiene esto. ¿Vale? Tengo mi plantilla en mi entorno. Tengo mi programador o mis programadores ¿Vale? En local. Hacen esto, ejecutan el background app provider Westfield. Esto se conectará aquí, cogerá esta plantilla y de esta plantilla levantará una máquina virtual. Fijaros. Esto, pensar que esto es background y esto no está pensado para crear infraestructura, sino que está pensado para crear un entorno para el desarrollador en local. Fijaros que me está creando la máquina. ¿Vale? Esta máquina. Realmente lo que está haciendo es un clon. Esto lo que está haciendo es un clon, chicos. Está haciendo un clon por atrás. ¿Vale? Entonces, a mi programador, ahora mismo, mi programador tiene su PC, tiene su PC y con su PC me da igual el sistema operativo que tenga, se está conectando a mi infraestructura. ¿Vale? Y la máquina virtual, en medio de tenerla en local, en el VirtualBox, la tiene aquí para programar en mi entorno de VMware. Basado en una plantilla que hemos creado anteriormente con Packer. ¿Vale? Y puedo tener toda la configuración que nosotros necesitamos. Aquí cada programador podría conectarse a la infra. Estas máquinas locales de meternas en local, puedo reutilizar mi entorno de VMware, ¿no? Por ejemplo, para un entorno de preproducción. No sé, estoy pensando, estoy hablando así, esto no me vale para crear infraestructura para producción. ¿Vale? Estamos utilizando Vagran, Vagran no está pensado para eso. ¿Vale? Pero yo puedo, en medio de utilizar aquí mi VirtualBox o mi VMware Player, ¿vale? Lo estoy lanzando o bien contra mi AWS o bien contra mi entorno de VMware, como podéis ver. Sí, pues vamos a ver esto cómo levanta ahora. Y es a través de los plugins que tiene Vagran, ¿no? Que lo que vamos es extendiendo las capacidades de Vagran. ¿Vale? Entonces, esto podríamos evaluar si puede ser interesante para nuestra empresa, ¿no? Por ejemplo. ¿Vale? Fijaros cómo está levantando esto, está creándome el entorno. ¿Vale? Y fijaros, chicos, mi programador está aquí. Fijaros luego la gracia de esto. ¿Vale? Que vamos a tener aquí, chicos, que yo ya tengo esto. Aquí ahora hago yo como un programador, Vagran status. Oye, genial, ¿no? A ver, vamos a ver. Tenemos esto. Podría haberlo en una IP fija. Bueno, podría hacer aquí muchas cosas. ¿Vale? Está Rooney. Y si hago esto, me conecto a la máquina de infraestructura. ¿Vale? No necesito ni el putty. ¿Vale? Podría ver qué IP me ha dado porque lo he dejado por el HCP. ¿Vale? Me ha dado la IP 1.64 a la máquina. Fijaros, ya estoy dentro de la máquina. Y aquí tengo que tener Docker. ¿Qué es la...? Perdón. Tengo que tener Docker. Fijaros, tengo que tener Docker menos versi on. ¿Qué es lo que he hecho en la plantilla de Packer que hemos creado anteriormente? Lo hemos aprovisionado con Ansible. ¿Vale? Y vemos que Docker y Docker Compose. ¿No? Docker Compose. Entonces mi programador puede estar aquí haciendo el pino. Pero la máquina al menos tenerla en local la tiene aquí en esta infraestructura. ¿Vale? Volvemos a lo mismo. Docker RAM menos DTI P mayúscula menos menos name con T1 de la imagen en Jinx. ¿Vale? Se bajará la imagen. La máquina tiene salida hacia afuera. Y aquí tengo la IP 1.64 ¿Vale? Y me voy a la 1.64 a mi navegador. Docker PS menos L para ver el último puerto. Me han ateado este. ¿Vale? Y la IP que me da esto es la 1.64 con lo que yo vengo aquí en el navegador. Todo funcionable. 100%. ¿Vale? 1.92.168.1.64 2 puntos. ¿Vale? Y aquí llego el engine que tengo aquí detrás. Aquí sigo trabajando. Tengo mi entorno de VMware. ¿Vale? Chicos. Aquí mi programador la tiene lanzada aquí. Oye, es que ya ha acabado. Esta máquina ya hemos acabado de programar. Ya no necesita más esto. ¿Vale? Pues hago un Vagrant Destroy. Se conecta la infra igual que la he levantado. Igual que hago un Vagrant Up. Puedo hacer un Vagrant Halt. Un Vagrant SSH. Vagrant Destroy. Puedo hacer lo que sea. O va contra este proveedor. Fijaros como se la carga. ¿Vale? Oye, es que la quiere volver a levantar pues tampoco tengo ningún problema. Vagrant Up y vuelve a levantarla. Claro, esto la verdad para esto para los isAdmin ¿no? Permite hacer cosas muy interesantes ¿no? Lógicamente todo esto sí, bueno está aquí poniendo J Blanco ¿no? Que da miedo dejar a los programadores esto pero bueno sí en un principio no es una idea ¿no? Pero bueno si tuviese que dejar una infraestructura no sé por el motivo que sea X puedo ver que puedo conectar mi Vagrant ¿no? contra mi infraestructura en este caso de VMware ¿no? Hombre no voy a dejar aquí esto pero por ejemplo para algún proyecto por el motivo X que sea ¿no? Que no puedo estar en local tengo que estar aquí ¿vale? Porque tengo metido aquí cualquier cosa de infraestructura está muy bien chicos Pues claro veis la gracia ¿no? Que empiezo a tener todo este tipo de herramientas que se combinan muy bien sobre todo se combinan muy bien ¿por qué se combina muy bien? Porque es el mismo el mismo fabricante Vagrant Packer Terraform ¿vale? Vau todo este tipo de tecnologías son de HashiCore ¿vale? y permite permite hacer cosas realmente espectaculares chicos ¿vale? pero espectaculares señores si os parece que ya ya no soy capaz de hablar ¿vale? me dais 20 minutos hacemos 20 minutos ahora son menos 20 ¿vale? que pueda tomar un café que si no me voy a volver aquí medio loco ¿vale? y nos vamos hasta hasta las 7 chicos a las 7 volvemos y continuamos entramos con con Ansible y vemos un poco todo esto ¿vale? chicos voy a detener voy a dejarme un segundo recordarme luego que cuando vengamos que vuelva a iniciar esto la grabación ¿vale? voy a pararla pausar la grabación vale chicos bueno pues como habíamos visto habíamos visto cómo trabajar con cómo crear con Packer bueno podría hacer otra otra demostración con Packer si luego nos da tiempo lo hacemos ¿vale? que sería crear un Box un Box para VirtualBox ¿no? y cómo crearnos un Box de forma automatizada ¿vale? que nos permitiría crearlo de forma de forma automatizada ¿no? toda la parte esta del Box entonces voy a dejar aquí esto ¿vale? que es la plantilla porque la voy a reutilizar cuando veamos ahora la parte de Ansible ¿no? bueno entonces con esto nos quedaría claro lo que es Packer ahora vamos a ver de forma sencillas meternos en profundidad con Ansible sino que vamos a verle o vamos a darle un enfoque a Ansible para ver cómo puedo integrarlo con Bagram con Packer con podríamos verlo cómo puedo integrarlo con AWS o cómo integrarlo con Bingware más que con Bingware con nuestras máquinas de Windows o de Linux que tengamos ¿no? entonces bueno vamos a ver cómo qué me permite Ansible Ansible se lanzó inicialmente en el 20 de febrero de 2012 se ha adquirido o lo tiene RedHard es una herramienta libre de código abierto para gestionar la configuración y la orquestación de infraestructuras tiene una arquitectura angels es decir no requiere un agente de servidores cliente por lo que optimiza el rendimiento y evita aportos especiales sube utilizar conexiones por SSH tiene una sintaxis muy simple en un principio es bastante sencillo es fácil de aprender no necesitamos conocimiento de programación bueno para hacer ese tipo de cosas hay más de mil módulos disponibles para trabajar los módulos están creados en Python voy a levantar un entorno donde tengo Ansible vale lo tengo Bagram lógicamente MV vale os voy a levantar aquí un motor de Ansible que tengo y unas máquinas de Ansible para poder hacer demostraciones vale que tengo aquí voy a levantarlo con Bagram mientras voy voy explicando aquí en mi local bueno Ansible es una utilidad de orquestación administración de configuración de código abierto puede automatizar la estandarización y configuración de jorremotos máquinas virtuales su funcionalidad es la de orquestación permite a Ansible coordinar el lanzamiento y apagado seguro de aplicaciones a varios niveles en lugar de escribir scripts personalizados individualizados los analizados sistemas pueden crear un play o una jugada de alto nivel en Ansible un play realiza una serie de tareas en un host o grupos de host especificados vale para poder hacer esto entonces al final lo que nos está comentando aquí va a dejarme ir cerrando aquí cosas vale sería esto nosotros aquí tendríamos podríamos ver lo que está hablando de plays podríamos ver dejarme ir aquí cerrando cosas vale chicos y tendría aquí por ejemplo esto sería un playbook entonces esto sería una tarea las tareas estoy utilizando un módulo yun con sus argumentos el módulo geturl con sus argumentos vale el módulo infile con sus argumentos y un playbook que al final es un conjunto de tareas que se van ejecutando de forma secuencial vale dentro a un grupo de máquinas que nosotros le vayamos a decir luego voy a pintar como tengo aquí un entorno para poder hacer unas demos para que lo veáis y como trabajar con esto la arquitectura de Ansible es enger es decir no tiene agente instalado en cada cliente el trabajo se envía a los host remotos cuando Ansible se ejecuta los módulos son programas que realizan el trabajo real de las tareas de un play Ansible es muy útil porque viene con cientos de módulos que me permite realizar un trabajo administrativo útil a nivel de sistema Ansible fue escrito por esta persona el creador de la aplicación de aprovisionamiento cobbler Ansible se ha adaptado ampliamente porque es muy fácil de usar para los administradores de sistemas los desarrolladores evitan el uso de Ansible no porque está construido en Python Ansible es compatible normalmente con las herramientas a nivel de DevOps que es lo que estamos viendo en este seminario con Bagram con Packer ¿vale? con Jenkins con un montón de herramientas ¿no? que tenemos nosotros a nivel de DevOps ¿no? Ansible no puede auditar los cambios realizados localmente por otros usuarios en un sistema la siguiente lista proporciona algunos otros ejemplos de elementos de Ansible que no puede realizar Ansible puede agregar paquetes a una instalación pero no puede realizar instalaciones mínimas ¿vale? de un sistema operativo Ansible puede modificar configuraciones no las monitorizar y Ansible no realiza un seguimiento de los cambios realizados ¿no? esto puede ser un problema nosotros vamos yo voy a levantar una máquina que es el que tiene Ansible ¿vale? que tiene la IP la 3310 ¿vale? que es el motor de Ansible donde luego tengo otro que es la 3311 y tengo otro aquí que es la 3312 ¿no? y luego voy a levantar una máquina de Windows que la voy a ir levantando ya ¿vale? para bueno la voy a poner aquí que bueno tiene la IPX que esto sería una máquina de Windows ¿vale? que la voy a la voy a ir levantando ya que la tengo en el entorno de VMware ¿vale? en el entorno de VMware que tenemos tengo esta máquina aquí ¿vale? la voy a la voy a ir encendiendo ¿vale? para administrar la vez de Ansible ¿no? para que veamos cómo puedo hacer esto ¿no? cómo puedo trabajar aquí bueno me voy a conectar a la máquina de Ansible al master que es esta 3310 ¿vale? Ansible el motor de Ansible solo se puede instalar en un servidor en un servidor de Linux no puede ser en una máquina de Windows ¿vale? voy a duplicar aquí la sesión duplicar la sesión root background bueno vamos a ver un poco qué podemos hacer aquí bueno lo primero Ansible menos menos versión la instalación de Ansible utilizaríamos Junk install o apt apt install ¿no? Ansible nos instalaría Ansible ¿vale? y lo que estábamos viendo aquí chicos esto es importante ¿vale? bueno Ansible no necesita agentes aquí la comunicación con Linux estaríamos utilizando SSH con los servidores de Linux estaríamos aquí utilizando SSH y para las máquinas de Windows estaríamos utilizando WinRM ¿vale? WinRM ¿vale? para para entornos routers etcétera etcétera podemos configurar RAW bueno depende del protocolo que tenga el elemento ¿vale? para hacer esta configuración luego lo que nosotros en Ansible se basa en que tenemos inventarios un inventario en Ansible chicos puedo podemos poner esto aquí para para verlo un inventario en Ansible voy a bajar esto aquí para que lo veáis un inventario en Ansible es un inventario en Ansible es un fichero ¿vale? de configuración que normalmente suele ser este el etc Ansible host donde yo defino qué máquinas ¿vale? quiero trabajar ¿no? etc Ansible o qué grupo de máquinas quiero trabajar yo por ejemplo aquí tengo un grupo de máquinas que llamo mi red que serían todas las máquinas este Ansible este y este y estas dos máquinas de aquí o al grupo clientes que realmente sería el 3311 y el 3312 que serían estas máquinas entonces yo aquí puedo definir dentro de mi inventario puedo definir al grupo de máquinas que yo quiero hacer tareas contra ellas ¿no? entonces este grupo de máquinas ¿vale? esto sería un inventario estático ¿vale? y aquí tendríamos la configuración de SSH ¿no? yo estoy tengo este entorno ¿vale? esto no está pensar que esto no está montado para ¿vale? para trabajar esto estaríamos trabajando así ¿no? con juego ya de pública privada sin palabra de paso yo he montado este entorno para poder hacer las demos bueno con temas de formación entonces lo que nos dice aquí es bastante interesante chicos ¿vale? Ansible no realiza un seguimiento de los cambios imaginaros que yo a este grupo de tareas a este grupo de máquinas clientes ejecuto una tarea que es eliminar la cuenta del usuario rápido pero me he equivocado y en medio de lanzarlo al entorno de producción al entorno de preproducción me he equivocado no soy humano y lo he lanzado al entorno de producción claro ¿qué problema tengo aquí? no puedo volver atrás esto no tengo un agente no tengo una base de datos no puedo volver atrás no puedo rehacer deshacer el cambio podría crear un playbook que me cree el usuario oracle pero si he eliminado el home del usuario oracle claro es que el grupo de máquinas clientes aquí son dos pero pueden ser 200 claro podemos imaginar el problema que me puede constar con esto ¿vale? por ejemplo otros competidores en su nicho de mercado como puede ser Puppet Chef o Sal Chef sí que tiene una base de datos tiene agentes y yo puedo hacer un rollback hace seguimiento de configuración ¿vale? podría mantener ese tipo de configuraciones y podría volver atrás etcétera etcétera en este caso no no lo puedo hacer entonces como me equivoque como tengamos un problema de que nos equivoquemos pues claro esto podemos tener aquí una liada bastante bastante grande ¿no? entonces bueno una de las cosas que se deben hacer de fundamental cuando se trabaja con Ansible es el tema de los inventarios separarlos chicos tener un inventario por cada entorno ¿vale? esto sería es muy interesante no sé si lo tengo por aquí ¿vale? a ver tener un inventario ¿vale? por cada entorno entonces un inventario de producción un inventario de preproducción chicos y cuando yo lance una tarea especifico con el comando Ansible esto sería para comandos Ad hoc ¿no? especificamos ¿no? quién dónde está cuál es el inventario y el grupo de máquinas del inventario ¿no? entonces yo cuando haga cualquier acción yo ya tengo claro ¿vale? lo que contra quién lo voy a aplicar ¿no? no es lo mismo por ejemplo eliminar el usuario Oracle cuando yo te pongo que el inventario es del de producción dentro del inventario de producción o grupo clientes cuidado ya cuando veo esto ¿vale? entonces un comando doc ya me lo pienso me lo pensaré dos veces ¿no? el hacer el hacer esto ¿no? claro esto me daría un poco más de seguridad ¿no? lógicamente tendríamos que tener separados inventarios por cada entorno es una característica que tenemos muy hecha con Ansible ¿no? la arquitectura de Ansible existen dos tipos de máquinas de la arquitectura el nodo control que es el que tenía el motor de Ansible y los nuevos administrados ¿vale? el nodo de Ansible está instalado en el nodo control tienen que ser máquinas de Linux a día de hoy no puede ser un Windows ¿vale? los hosts administrados se numeran un inventario el de host ¿vale? podemos utilizar el formato INI o podemos utilizar el formato YAML es decir como podemos ver ¿vale? bueno tengo aquí esto ¿no? y podemos definir aquí nuestras máquinas ¿no? o sea los grupos de máquinas a las que voy a poder trabajar o hacer ciertas tareas ¿no? para poder trabajar ¿no? Ansible utiliza SH como protocolo de transporte de red para comunicarse con los hosts administrados en este caso Linux máquinas de Linux ¿vale? los módulos a los que hace referencia un Playbook se copian en los hosts administrados es decir el nodo control de Ansible ¿vale? tiene los scripts de Ansible si utilizamos Ansible menos menos versión yo puedo ver que aquí tengo los scripts de Ansible entonces cuando yo ejecuto un Playbook esto es un módulo de Ansible y estos son sus parámetros y esto reside aquí en el Ansible cuando yo ejecuto un grupo de máquinas a grupo de máquinas clientes lo que hace es que coges el script el script de Yung y lo parametriza con los argumentos que tú le lanzas y lo ejecuta en los nodos administrados ¿vale? ese tipo de configuraciones es lo que va aplicándonos a nuestros entornos ¿vale? normalmente Ansible cuando yo configuro esto ya de pública privada a través de OpenSSH ¿vale? puedo hacer que pida usuario y contraseña lo tengo sin que pida usuario y contraseña tendríamos una escalada de privilegios ¿no? para que esto pudiésemos configurar Ansible y pudiésemos escalar privilegios recordar que esto estoy presentando Ansible pero no no sería una presentación de Ansible sino que sería cómo podemos integrar Ansible a nivel de DevOps con Packer y con todas estas herramientas ¿vale? para ir un poco más rápido porque si entramos en Ansible podríamos dar un seminario solamente de Ansible ¿no? de lo que me va a permitir chicos ¿no? lo que nos va a permitir esto bueno entonces bueno esto es la arquitectura que nosotros tenemos métodos de orquestación de Ansible configurar un reposito de software instalar aplicaciones instalar activos de configuración ¿vale? todo este tipo de herramientas Packer Bagram Terrafont todo este tipo de cosas pueden utilizar como provisiones pueden utilizar Ansible ¿vale? Ansible también es una herramienta sencilla para actualizar aplicaciones bueno tenemos un servicio actualizarlo los inventarios de Ansible chicos esto era lo que yo estaba comentando ¿no? que tenemos aquí ¿no? un inventario donde yo tengo grupos de máquinas a los que luego yo puedo hacer acciones ¿vale? que normalmente suele ser el de Ansible Host ¿por qué es este fichero? bueno porque Ansible tiene un fichero de configuración que es este el Ansible CFG si yo editas este fichero de configuración podemos ver que me dice que el inventario sería este ¿no? podríamos ver este inventario ¿vale? que sería este fichero esto lo podríamos configurar lo podría parametrizar ¿vale? luego otra característica que podríamos tener lógicamente estas máquinas ¿vale? yo podría configurarlas a nivel de inventario las conexiones oyes pues esto podría ser yo me puedo venir aquí chicos ¿no? podría venirme a la etc host y podría decirle oyes mira que a la máquina 3312 ¿vale? al cliente 12 cuando te conecte te tienes que conectar con Ansible guión bajo port ¿vale? y tienes que ponerte en el puerto 52342 porque mi OpenSSH de esta máquina está en el 52342 cuando te conectes vas a utilizar Ansible vas a utilizar el usuario operador porque es el usuario operador con el que yo tengo aquí configurado para que escale privilegios ¿no? y para que pueda hacer todas las tareas que tenemos con Ansible puedo parametrizar ¿vale? mi inventario si os fijáis por ejemplo la máquina master que es la que tiene el motor de Ansible pues lógicamente la conexión cuando se tenga que establecer algo contra ella misma será en local ¿no? ¿vale? la va a hacer a nivel de local ¿no? ¿vale? pues todo esto lo podemos ir parametrizando ¿no? tendríamos que la de privilegios ¿vale? bueno la implementación de Ansible tener esto instalado juego ya de pública privada ¿vale? para poder hacer la configuración ¿no? y luego tendríamos los comandos ad hoc los comandos ad hoc de Ansible me permiten bueno aquí sería la configuración de Ansible el fichero Ansible ctg ¿vale? que es el fichero principal de configuración que normalmente cuando hago Ansible version me dicen que ruta está ¿vale? soltería estar en esta ruta hay que tener mucho cuidado porque podemos verlo que este fichero de configuración puede venirme dado de una variable que tiene preferencia sobre lo que tengo aquí ¿vale? o puedo tenerlo en el directorio donde estoy ejecutando mis playbooks ¿no? y podríamos ver que esto podríamos podríamos ver que me ejecutaría ahí la la acción ¿no? contra el entorno ¿no? bueno vamos a ver tendríamos el fichero de configuración Ansible que se reparte de estos tipos de configuraciones es interesante lo de la escala de privilegios daros cuenta que cualquier acción yo puedo conectarme aquí con el usuario Ansible aquí con el usuario Vagran pero para ejecutar acciones de administración tienen que poder escalarse privilegios ¿vale? sobre aquí configurarlo para que escale privilegios bueno comandos ad hoc chicos los comandos ad hoc me permite lanzar comandos contra máquinas de forma muy sencilla entonces claro ya simplemente con ver esta fijada ¿vale? yo puedo utilizar el cuadro posible ¿vale? podría poner el menos y el inventario pero el inventario ya lo tengo el grupo sería clientes el grupo clientes para mí serían estas dos máquinas ¿vale? menos m el módulo el módulo puedo utilizar el módulo comandos que es por defecto menos argumentos ¿vale? de ese módulo hay más de mil módulos en Ansible pues claro esto tenerlos integrizados va a ser bueno alguien habrá que los tengan integrizados Ansible módules chicos si yo vengo Ansible módules voy a ver que tengo más de mil módulos ¿vale? tengo módulos para todo módulos para cloud clustering comandos criptografía database ficheros inventarios ¿vale? files tenemos un montón de módulos señores cada módulo yo por ejemplo podríamos venir aquí a files oye yo quiero ver el módulo copy pues cada módulo tiene sus argumentos ¿vale? tiene sus argumentos hay argumentos que son requeridos y otros no son requeridos ¿vale? y luego tenemos ejemplos de playbook dentro de Ansible podemos ver la ayuda de un módulo con el comando Ansible doc ¿vale? por ejemplo un módulo copy ¿vale? bueno yo puedo utilizar Ansible doc menos l me listará todos los módulos que tenemos en esta versión de Ansible instalados ¿vale? la q aquí para salirnos si utilizo Ansible doc por ejemplo copy puedo ver la ayuda es lo mismo que tengo aquí en internet donde tengo que fijarme cuáles son los atributos mandatorios ¿vale? cuando yo construía esto porque tendría que ver los atributos que son mandatorios por ejemplo destinos mandatorios en un módulo copy que permite copiar de una máquina a otra ¿no? ¿vale? entonces aquí podría ver los argumentos ¿no? y luego aquí podríamos ver ejemplos ¿no? entonces bueno podemos por ejemplo si yo utilizo comandos adopt Ansible menos menos help tenemos un montón de parámetros para el Ansible chicos si os fijáis puedo comprobar la sintaxis puedo utilizar el parámetro menos c ¿vale? para chequear no hace los cambios sino que lo va a aplicar entonces podemos utilizar Ansible contra el grupo clientes oye yo quiero instalarle menos m coma es el módulo coma ¿vale? le voy a pasar un argumento que quiero que estos son son máquinas de centros oyes quiero que me ejecutes el comando id ¿vale? para ver quién soy ¿vale? entonces esto se va a conectar y me voy a decir que se conecta aquí y aquí y me dice que soy el usuario root cuando me conecto vale genial oye yo quiero que me instales por ejemplo hago un zoom 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 a ver install maria db db por ejemplo asterisco vale bueno si es maria db server ¿vale? menos y ¿vale? entonces esto se conectará y me ejecutará pues aquí maria db ¿no? estaría lanzando comandos a dos chicos todo esto claro esto me permite aquí una potencia bastante ¿no? me permite hacer aquí un montón de cosas ¿vale? muy interesantes ¿vale? entonces vamos a ver si se conecta que está aquí en el módulo command hacer un install ¿vale? debería de de lanzarlo ¿vale? fijaros que ya lo ha hecho ¿vale? está instalando las dependencias bueno me dirá quien lo instala ¿no? si os fijáis tendríamos esta configuración fijaros otro ejemplo con comandos o bloque chicos tengo aquí por ejemplo introducción a ansible fijaros yo puedo crearme podría crearme con este comando que tengo aquí en la máquina de cliente 12 puedo crearme un usuario que se llame martes 12 ¿vale? estoy utilizando si os fijáis el módulo user que tiene como argumento nombre este password que ya lo tengo cifrado ¿vale? y le voy a decir que tiene que estar presente entonces me va a crear este usuario chicos este usuario lo puedo crear a un grupo de máquinas si os fijáis copy yo lo puedo venir aquí desde el máster y le digo oye al cliente 12 o al grupo clientes fijaros me ha creado el usuario chicos ¿cómo sé si es verdad? porque yo puedo venir aquí nueva sesión al 192.168.33.12 fijaros ¿vale? y martes 12 y el password 1, 2, 3, 4, 5, 6 que le he puesto 6 ceros y entro dentro del usuario ¿no? entro dentro de la máquina al igual que lo he creado lo puedo eliminar bueno podría verlo fijaros con un comando doc ¿vale? puedo ver que existe el usuario ¿vale? estoy bueno este comando no funciona porque tiene que ser el módulo sel menos msel ¿vale? porque le estoy pasando pipers módulo sel grep perdón viernes a ver grep ¿vale? estaríamos utilizando aquí grep y el usuario martes 12 ¿vale? martes 12 a ver estoy utilizando el módulo sel el argumento grep módulo sel a ver grep menos w porque no me está funcionando que estoy poniendo llaman aquí es el módulo sel y el argumento vamos a ver porque estoy haciendo me está poniendo aquí esto loco ¿vale? martes 12 que he puesto una barra vertical creo a ver cómo está esto el piper el piper esto pues debería de client clientete bueno vamos bien ¿vale? cliente 12 si le pongo bien el nombre de la máquina a la que me voy a conectar debería de funcionar ansible cliente 12 menos módulo sel ¿vale? menos a grep martes 12 a ver porque se cojonudo bueno puedo utilizar esto podríamos utilizar también esto ¿no? ¿vale? podríamos utilizar como lo tengo aquí podríamos utilizar cat etc paso wd ¿vale? grep menos w martes 12 y esto me lo quito de aquí ¿vale? esto no funcionará esto sí ¿vale? vemos que está el usuario creado pues ahora puedo eliminarlo ¿no? si lo quiero eliminar simplemente sería esto ¿no? y fijaros como lo elimino lógicamente con comandos ad hoc chicos esto puedo lanzarlo contra un grupo de máquinas ¿vale? lo he eliminado si ahora lo compro no está el usuario el usuario ya no está no existe entonces fijaros que simplemente con comandos ad hoc puedo ejecutarlo contra un grupo de máquinas ¿vale? la creación de un usuario etc etc ¿no? es bastante flexible ¿no? a este nivel muy potente entonces bueno podríamos utilizar aquí comandos ad hoc lo que nosotros queramos ¿no? para trabajar con comandos ad hoc ¿no? que nos permite hacer este tipo de cosas el módulo por defecto es el módulo comandos ad hoc que es el módulo por defecto no podría no hace falta por el módulo ¿vale? y luego trabajar con esto ¿cómo trabajaríamos con playbook? chicos playbooks es un conjunto de tareas si os fijáis yo tengo ya aquí un montón de playbooks creados en etc ansible playbook resueltos entonces tengo aquí estos son de playbooks de cursos ¿no? entonces por ejemplo tendríamos por aquí no lo sé vamos a ver para instalar Docker y Docker Compose esto ¿vale? si os fijáis tendríamos este playbook centos install docker ¿vale? entonces yo esto puedo evitarlo es el mismo playbook que hemos estado instalando es el mismo playbook que teníamos con las instalaciones de Packer ¿vale? y de Vagam es lo mismo ¿vale? ¿dónde yo tengo? esto es importante ¿vale? la cabecera ¿no? esto de las FAT lo vamos a ver ahora qué es esto de host ¿no? al grupo de clientes que lo voy a utilizar y cómo lo voy a lanzar lo voy a lanzar como root entonces esto lo que va a lanzar es un playbook que me va a crear una serie de tareas ¿vale chicos? en la que me va a instalar por ejemplo todos estos parámetros ¿no? me va a instalar todas estas tareas me va a instalar June me va a instalar me va a hacer toda la instalación de Docker de Docker Compose pero a través del playbook me va a desactivar el inus ¿vale? y me va a desactivar firewalld me va a crear el usuario background lo voy a meter en el grupo Docker ¿vale? este efecto con esto simplemente lo que haríamos es flexible playbook ¿vale? con el comando flexible playbook me permite lanzar playbooks y lanzamos este conjunto de tareas ¿no? esto sería realmente lo que haríamos nosotros esto iría contra un grupo de máquinas ¿vale? y ejecutaría estas tareas en ese grupo de máquinas ¿vale? esto daros cuenta que son tareas repetitivas ¿vale? que me van a hacer este tipo de configuraciones yo ya tengo instalado Docker y Docker Compose ahí ¿vale? una de las cosas que se le pide a los módulos de Ansible es que son indepotentes es decir que si yo ya tengo esas tareas hechas no las va a volver a aplicar yo ya tengo aquí Docker y Docker Compose instalado por eso vais a ver que es ok ok es que lo está haciendo pero no está aplicando ningún cambio me va a dar aquí ahora un resumen ¿vale? fijaros como vamos viendo lanzando las tareas aquí con la vaquita para que me haga la separación ¿vale? entonces yo puedo ver podríamos ver qué es lo que está haciendo en las máquinas ¿no? al final me va a dar un recap me va a dar un resumen de lo que estamos haciendo ¿vale? o sea o de lo que ha hecho aquí realmente ¿no? ¿vale? dentro de estas máquinas pues bueno vamos a ver aquí el recap que hace ¿no? está la Docker Compose Docker ¿vale? y podemos verlo luego con comandos ad hoc puedo verlo si realmente instalado ad hoc y Docker Compose aquí chicos ¿vale? fijaros que vamos las tareas ¿no? las tareas son secuenciales primero hace la primera tarea luego hace la segunda como hay algún error se detiene como hay algún error se detiene salvo que yo tal como lo tengo configurado este playbook si hay algún primero hace esta tarea luego hace esta luego hace esta tal como está configurado este playbook si falla ¿vale? este falla no continúa si falla la primera tarea o la segunda no continúa eso lo puedo lo podemos lo podemos cambiar no sé si lo tengo aquí hay una opción que lo podemos cambiar ¿vale? que no lo tengo aquí puesta para que si hay un error que pueda continuar ¿vale? que continúe y pueda seguir ¿no? vale entonces ahora con comandos ad hoc podría utilizar clientes que yo en el inventario clientes son estas dos máquinas ¿no? oye pues puedo decirle mira quiero ver menos argumento no me hace falta poner el módulo comand ¿vale? quiero que me ejecute si tenemos docker menos menos version ¿vale? vamos a ver si es verdad que lo he instalado entonces con comandos ad hoc yo puedo comprobar puedo interrogar así fijaros mirad lo tengo aquí igual que si ejecuto docker compose entonces yo puedo ver si realmente se ha instalado ¿vale? entonces aquí al final me va a dar un resumen ¿vale? estas son tareas ok son tareas que no las ha cambiado porque ya las tenía los cambios que ha tenido si ha fallado algo si ha rechazado si ha saltado alguna tarea y luego yo con comandos ad hoc claro fijaros la versatilidad que me da esto chicos ¿vale? puedo lanzarlo contra un grupo de máquinas puedo automatizar ¿no? todo lo que yo quiera el lenguaje es bastante sencillo no estoy utilizando nada nada a nivel de programación o sea es bastante intuitivo ¿no? lo que estamos haciendo aquí con Ansible ¿vale? realmente ¿vale? es una es muy sencillito ¿no? a la hora de de configurar esto luego a ver esto se puede configurar con variables se puede hacer un montón de historias ¿vale? que me permite hacer esto mucho más más fluido más complejo ¿no? entonces aquí tenemos los comandos de Ansible el comando de Ansible Playbook ¿no? que es lo que me permite la implementación de los Playbooks ¿no? que es las tareas que estamos realizando las FATs ¿qué son las FATs de Ansible? las FATs son fundamentales en Ansible Ansible vale clientes menos msetup ¿vale? grep Ansible y un bajo las FATs son los nuevos que administra Ansible los marca con una serie de variables ¿vale? entonces esta serie de variables en momento de ejecución Ansible las puede recuperar entonces esto me puede ser muy interesante porque yo dependiendo de un valor de estas variables puedo hacer tareas puedo hacer configuraciones chicos entonces por ejemplo mirad un ejemplo típico para hacer esto ¿vale? os puedo presentar aquí un ejemplo que vais a ver que esto nos permite hacer cosas muy potentes ¿vale? tengo aquí bueno estos son cursos de de Ansible ¿vale? entonces tengo aquí por ejemplo ¿vale? esto fijaros esto puede ser un playbook chicos que yo tengo un playbook que lo quiero lanzar contra el grupo clientes ¿vale? que quiero instalar Apache pero claro yo esto puede ser RedHard puede ser CentOS puede ser Debian es decir yo voy a tener un conjunto de máquinas en Linux que pueden ser de de diferente ¿no? podemos ser de diferentes sistemas ¿no? entonces yo lo que estoy utilizando estaríamos metiendo bucles ¿no? el bucle más sencillo que tenemos sería el ítem ¿vale? que esto bueno hasta ahora nos dicen que estaría de precario que deberíamos utilizar el bucle loop ¿vale? pero este sería el más sencillo ¿no? esto de with items ¿no? entonces sustituye with items por cada sustituye aquí por cada valor ¿no? que yo pongo aquí y utilizaría la última versión pero cuando una tarea tiene win ¿vale? yo estoy diciendo oye primero valúa win ¿vale? una tarea antes de ejecutarse primero valúa el bucle 1 si ansible distribución es debian viene a esta máquina y la variable la fat ansible distribución es debian entonces utilizará apt si no pasa esta evalúa primero esto oye esta fat ¿vale? fijaros esta fat en estas dos máquinas que yo tengo las puedo capturar si os fijáis esta fat yo la puedo capturar y estas dos máquinas como son máquinas centos ¿vale? me va a decir que es redhard ¿vale? fijaros así vol distribution ¿vale? es centos en este caso entonces oyes si es debian o es ubuntu utilizas apt bien aquí yo quiero instalar en este en este plego quiero instalar apache pero claro le tengo que controlar si apache si es un centos o un redhard es httpd si es debian tiene que ser apache 2 ¿vale? los paquetes son diferentes entonces cuando llega a esta tarea oyes comproba el web la fat ansible distribution centos o es redhard si es que sí lo ejecuta ¿vale? ejecutaría esto al igual que para reiniciar un servicio oyes viene al web esta máquina es un es un debian la variable ansible distribution es un debian o es un ubuntu si es que sí reinicia si es que no ¿vale? continuando entonces estos bucles estas las fat son fundamentales ¿no? para dar complejidad a nuestro a nuestros playbooks ¿no? y meter características ya un poco más avanzadas ¿no? ¿vale? para trabajar estoy mirando aquí ¿vale? que me dice Héctor que si hay plugins para visual ¿sí? ¿vale? para crear en los playbooks ¿no? lógicamente los playbooks son ficheros YAML esto tiene un indentado par ¿vale? tiene que ir los de dos en dos dos, cuatro o seis en pares ¿vale? si no fallaría el playbook ¿vale? la ejecución y lógicamente claro que hay hay plugins para Visual Studio Code ¿no? para todo este tipo de cosas igual que para Packer para las plantillas ¿vale? todo este tipo de cosas hay plugins para lógicamente poder desarrollar esto ¿vale? no lo voy a bueno lo puedo hacer con el BIC pero bueno ¿vale? entonces tendríamos bueno diferentes herramientas para este tipo ¿no? bueno entonces esto de las FATS es importante es muy importante ¿no? para trabajar con las FATS los handers los handers serían técnicamente sería son tareas que responden a una notificación de otras tareas chicos esto yo podría tener aquí un playbook history ¿vale? bueno si lo veo cat creo que es el módulo el módulo el módulo a ver dejadme un segundo bueno no sé si tengo aquí un ejemplo no no tengo aquí un ejemplo de los holders entonces dejadme un segundo chicos que puedo verlo donde está el playbook ¿vale? vale tengo que consultarlo porque si no mentalmente ahora no me acuerdo material del curso de Ansible clase de Ansible comando subdoc ¿vale? vale vamos a ver chicos para ejecutar o para SSH este no es dame un segundito es esto vale el playbook creo que si no mal recuerdo es este vale si os fijáis tengo este playbook que realmente utilizo el módulo file que lo que hace es que está creándome esto es un procedimiento que me va a crear en por ejemplo las máquinas basadas en Red Hat y Debian también y Ubuntu el journal no está persistido el journal es un sistema que tiene los logs de linux no sé qué ¿vale? que viene con la llegada de systemd y no está persistido entonces si yo lo quiero persistir tengo que crear este directorio ¿vale? tiene que ser un directorio tiene que ser propietario root tiene que ser este grupo tiene que tener permiso de ser gd y estoy llamando a un holder este holder lo llamo desde una notificación ¿vale? y lo puedo llamar como me dé la gana el nombre y lo que hago es reiniciar un servicio los handlers normalmente son tareas podemos verlo como una tarea inerte que está ahí que una de las tareas pueden llamarla para reiniciar los servicios por ejemplo reiniciar servicio o reiniciar la máquina si hay diferentes tareas que llamen al mismo holder solo se va a ejecutar una vez no lo va a estar ejecutando constantemente ¿vale? solo se ejecutaría una vez ¿vale? entonces esto es bastante interesante entonces esto cuando yo lanzo esto viene aquí crea esto y reinicia ¿no? el journal ¿vale? el sistema de journal para que deje el journal ya de forma persistida ¿no? es decir sería como reiniciar el Apache ¿no? yo puedo crear un virtual host y reiniciar el Apache ¿no? aquí entonces esto es fantástico ¿no? permite hacer ese tipo de configuraciones una de las cosas más potentes que tiene Ansible desde mi punto de vista son las plantillas ninja las plantillas ninja es potente ¿vale? me permite copiar ficheros ¿vale? permite copiar ficheros aquí ¿vale? y sustituir a través de variables ¿vale? configuraciones entonces esto es súper potente realmente esto es la gracia que tiene Ansible luego realmente aquí ¿no? yo puedo tener aquí un ejemplo creo que lo tengo aquí explicado ¿vale? creo que es este ¿vale? vale fijaros tengo para trabajar con plantillas con plantillas ninja nosotros tenemos que utilizar el módulo template ¿vale? entonces lo que estamos utilizando aquí sería este playbook este playbook que tengo aquí ¿vale? que lo que me va a hacer es que me va a coger este fichero este index.html.j2 que esto es un index.html me lo va a copiar en el document root de mis clientes como index.html pero esta plantilla este j2 ¿vale? si yo lo miro ¿vale? lo vemos aquí técnicamente tendría lo tendría aquí esto es un archivo index.html pero tiene una serie de variables de entorno tiene una serie de variables de entorno de variables perdón fijaros las FATs ¿no? entonces en tiempo de ejecución cuando venga aquí recupera recupera el nombre del host la IP de la máquina entonces todas estas variables son sustituidas en tiempo de ejecución por los valores que tiene esto aquí claro entonces esto es potentísimo ¿vale? fijaros en un ejemplo típico ¿para qué me serviría esto? imaginaros creo que no lo tengo aquí imaginaros un virtual host por ejemplo un virtual host de Apache ¿vale? a ver si os lo puedo mostrar porque creo que no lo tengo aquí chicos vale a ver si lo tengo aquí no en un principio no lo tengo aquí si me dais un segundo ¿vale? le podríamos ver la gracia le podríamos ver la gracia a esto ¿no? chicos ¿vale? vale vamos a ver si lo tengo por aquí vale para trabajar con esto introducción laboratorio laboratorio vale vale no lo tengo realmente no lo veo es que no sé dónde lo tengo pero sería interesante porque está está muy chulo vale vamos a ver si tengo aquí si lo tengo aquí ls-lrta módulo file distribución paquetes http de status no es que no recuerdo donde lo tengo pero vale sería interesante estaría estaría muy bien pero bueno realmente vale este no es no porque esto es el módulo file no esto no es es que no recuerdo donde lo donde lo tengo esto esto sí chicos es esto mirad la gracia de esto intranet vale el módulo estaba viéndolo aquí intranet chicos que acabo de verlo intranet apache esto vale fijaros esto lo que tengo esto es el fichero esto es un virtual host de apache vale que lo tengo en esta ruta si abro otra máquina vale y le hago un catar al fichero que está en esta ruta vale si controlo un poco de apache este es el virtual host entonces fijaros cuando una mi virtual host vale ansible este sería la variable de entorno la fat vale para de la ip porto 80 4.2.3 el virtual host hasta el final de virtual host bueno y lo tengo por nit.io que esto chicos lo que me permite es un dns para no darlo de alta en dns con lo que yo tendría que entrar con intranet punto la ip de la máquina punto nit.io y tendría que verlo esto al final lo que voy a hacer es que voy a copiar con la plantilla template vale voy a copiar esto aquí y aquí en el document root de la patch como intranet.com pero aquí las variables de entorno en esta máquina se sustituye por la ip que tengo aquí aquí sustituye por la ip que tengo aquí entonces claro yo ya puedo lanzar un virtual host contra un grupo de máquinas y en tiempo de ejecución van sustituyendo los valores por los que tienen claro todo esto es cojonudo vale porque yo puedo repetir estos son frontales web y puedo a través de este tipo de cosas aquí quedará la configuración necesaria en cada máquina entonces si yo lanzo esto intranet apache 2 ansible ansible playbook vale fijaros como lanzo esto vale se debería de conectar aquí debería de crearme esto y reiniciar bueno no sé como tengo la patch si lo tengo reiniciado vale vale en un principio me ha cambiado yo si vengo a esto debería de tener intranet vale entonces debería de venir vale me tendría que haber hecho esto intranet vale 192.168.33.11 vale y 33.12 tengo que venir aquí y tengo que ver el virtual host chicos vale fijaros intranet ansible si vengo a la 12 también intranet ansible vale lo veis es decir para que nos para que nos entendamos vale ya tengo la intranet creado ese virtual host si yo veo lo que me ha creado aquí vale fijaros si yo veo esto me lo ha copiado en la máquina intranet.com ansible fijaros ansible cliente 11 menos a menos a cat etc http httpd conf intranet.com bueno en esta máquina ha sustituido vale intranet http dconf intranet a ver intranet conf sí debería tener un intranet conf kttc password debería tenerlo aquí cliente 11 y cliente 11 vale si lo lanzo a clientes cliente 11 vale vamos a ver kttc tendría que estar aquí intranet 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 en conf vale perdón que es conf punto d chicos vale fijaros en la máquina 11 me ha sustituido los variables por la 11 fijaros chicos aquí ha sustituido por la 11 y en la máquina 12 vale cuando lo ha copiado lo ha sustituido por su entorno claro por la 12 fijaros chicos claro todo esto es cojonudo yo a través de esto puedo lanzar un montón de máquinas y en cada máquina va configurando su fichero todo esto es bestial vale y ya son son templates con variables basadas en parámetros de FAT o variables que tú quieras lanzar que luego tú puedes ejecutar y puedes recuperarlas en tiempo de ejecución vale pues claro esto es potentísimo fijaros la configuración chicos yo puedo extrapolar pues tengo 20 frontales web y tengo que crear el mismo virtual host vale simplemente creo el virtual host y en tiempo de ejecución me va cambiando entonces esto está está muy bien está genial bueno vamos a adelantar chicos porque si no no va a dar tiempo a abrir luego bueno los roles es cuando tenemos un conjunto de el playbook ya puede ser muy grande tenemos que definir roles tenemos Galaxy esto de Ansible Galaxy señores es una colección de roles que pone la gente de Red Hat a nuestra disposición para trabajar con Ansible vale entonces esto yo me los puedo bajar con el comando Ansible Galaxy esto es bestial vale porque me permite por ejemplo oye si yo quiero instalarme un Tomcat pues esto es gigantesco entonces podría buscar aquí un Tomcat tendría que ver para qué entorno entonces bueno podríamos ver vale podríamos ver por ejemplo aquí esto lo que me hace me va a dar una información cómo me lo puedo descargar vale y me lanzaría esto contra contra mi entorno tengo aquí un montón de repositorios vale esto es muy interesante vale para trabajar con esto y Ansible Bout lo que me permite señores es cifrar vale encriptar chicos yo puedo encriptar los playbooks para que no estén en plano vale entonces un playbook vale o un role vale para que no estén en plano lo podemos encriptar Ansible Bout lo que me permite es encriptar no todos vale implementa sus propias funcionales y criptografía y tenemos una serie de comandos y lo que me permite es encriptar chicos me permite encriptar lo que es nuestro nuestro playbook todos estos dos playbooks irían 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 cifrados en un repositorio para si tengo palabras de paso bueno cosas de ese tipo que no se vea ¿no? luego ¿cómo podríamos configurar Ansible con Windows chicos? vamos a ver esto que esto sí que podría ser interesante vale para configurar Ansible con Windows etc Ansible voy a venir aquí al host al inventario host vale voy a venir aquí al final tengo aquí esta máquina que es la máquina que tengo en el binware con una serie de variables vale esto no hace falta ponerlo aquí lógicamente vale y el password lógicamente todo esto se puede setear vale con variables de entorno etc entonces yo tengo una máquina de Windows en mi entorno de VMware vale en mi entorno de VMware esta que tiene la IP 1.46 entonces yo dentro de mi Ansible vale la tengo definida lógicamente yo aquí la conexión tiene que ser con WinRM y que es eso de WinRM vamos a vamos a a ver esto vale para que veamos para situaros un poco ponernos un poco en situación vale vale con Windows chicos WinRM WinRM configuración Ansible para Windows realmente tendríamos WinRM WinRM es un protocolo de administración usado por Windows es decir yo en esta máquina de Windows tengo que activar WinRM que me permite conectarme comunicarme remotamente con Trosevir es un protocolo basado en SWOT que se comunica a través de HTTP o HTP se está incluido en todos los sistemas operativos recientes de Windows desde Windows Server 2012 Windows RM está habilitado por efecto nosotros lo que necesitaríamos sería habilitarlo chicos el proyecto de Ansible me da este script vale me daría este script está aquí este script yo lo tengo que copiar en esta máquina y tengo que ejecutarlo vale una vez que yo lo ejecute tendría configurado WinRM para poder establecer conexiones en el nodo maestro vale tenemos que tener configurado estas librerías que son necesarias y luego tendríamos que ver una vez que yo tenga esto inventariado vamos a ver que me haga ping vale que me puedo hacer ping aquí a la máquina esto puede tardar ahora un ratito vale llevo llevo toda la máquina encendida todo el día y vamos a ver esto el tiempo que tarda en arrancar bueno fijaros ya me ha hecho ping es decir desde aquí ya la veo entonces yo aquí tengo una serie de una vez que tengo configurado esto chicos una vez que tenemos configurado las credenciales y tenemos configurado aquí WinRM que sería aplicar esta configuración hombre deberíamos de ponerlo por HTTPS ¿qué podemos hacer aquí? bueno fijaros se puede hacer muchas cosas vale yo voy a iniciar la consola remota sobre esta máquina de Windows y vale ya tengo ya tendríamos la parte de WinRM configurada vale vamos a ver enviar vale y tendríamos esto aquí bueno fijaros vamos a dejar que arranque porque van a empezar aquí a arrancar un montón de historias los windows estos vale voy a quitar esto de aquí vale vamos a quitar esto vale no quiero hacer nada de eso fuera esto vale fuera esto vale fijaros chicos nosotros tenemos esta foto ahora mismo yo estoy conectado a una máquina sensible contra mi máquina de Windows y Windows si yo vengo aquí Ansible 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 Modules Modules Windows tenemos un montón de módulos para Windows chicos un montón de módulos para administrar nuestro Windows fijaros para crear aceles cuidado porque aquí vamos a ver que tenemos para ejecutar comandos para dominio si la máquina es un contador de dominio o un servidor de miembro es decir si yo quiero crearme usuarios pues tendré WinDomain Users que no es lo mismo que WinUser WinDomain sería para controlador para un directorio activo WinUser sería para para Windows entonces yo aquí por ejemplo tengo una serie de ejemplos entonces yo aquí tengo cd Ansible Playbook para Windows y por ejemplo lo que voy a hacer es instalar software chicos voy a instalar software en esta máquina de Windows que tengo aquí entonces puedo instalarme por ejemplo fijaros voy a instalarme en el navegador el Chrome cat Chrome voy a decirle que lo voy a instalar en la máquina Windows Win que esta es la que he dado el inventario que es esta máquina vale y voy a instalar a través del módulo de Chocolate ahora os explicaré que es Chocolate voy a instalar esto entonces Ansible Playbook vale y le decimos por ejemplo aquí Chrome vale esto se va a ejecutar se va a lanzar y tengo que venir aquí y tengo que ver que en mi máquina en esta máquina vamos a ver que aparecerá aquí el icono de Chrome que es Chocolate chicos Chocolate es un repositorio de software vale vamos a dejar esto que lo vaya haciendo Chocolate para quien no lo conozca Chocolate es un repositorio de software de paquetes para Windows vale que me permite trabajar para Windows entonces aquí yo puedo buscar paquetes de software yo tengo instalado Chocolate esto sería como un Zoom o como un APT pero para entornos de Windows oye yo quiero instalar paquet en esa máquina de Windows quiero instalar paquet o quiero instalar el background vale entonces yo puedo buscar aquí el software y me dice oye mira que para instalar este paquet la versión 1.8 todo esto yo voy a instalar paquet vale va al repositorio y te instalaría paquet vale entonces bueno esto también hay que mirar dentro de nuestra infraestructura vale este tipo de software si lo puedo instalar vale porque esto está en un repositorio aunque esté firmado vale cierto software esto pues puede ser vale tiene una parte enterprise vale que tengo repositorios enterprise que están firmados certificados vale cosas de este tipo fijaros esto está bajándose el Chrome y estará aquí haciéndole la instalación mirarlo ya está fijaros chicos ya tengo el Chrome instalado en mi máquina de Windows vale al igual que lo instalo señores lo puedo desinstalar vale borrar Chrome lo que yo quiera si pongo borrar Chrome vale lo único que me hacerá será poner absent coge el paquete y me lo pone absent oye si quiero instalarme no sé puedo configurar aquí lo que yo quiera chicos prometeus grafana libre office vale vamos a coger aquí creo que no tengo libre office libre office esto que tiene aquí fijaros tengo aquí el Chrome y el Chrome funcionando bueno puedo instalarme cualquier software chicos packer vale podría instalarme aquí vamos a instalar el libre office entonces nada señores un Ansible Playbook y el paquete vale y nada esto al final estaríamos haciendo un Notepad++ o lo que yo quiera vamos a poner esto se conectará a la infraestructura se conectará a la máquina y me dará la instalación del libre office chicos tendremos que ver aquí que acaba la instalación del libre office entonces al igual que puedo hacer esto aquí puedo gestionar lo que yo quiera lo puedo lanzar contra un grupo de máquinas para crear usuarios borrar usuarios hacer configuraciones a nivel de dominio lo que nosotros queramos pues claro esto es muy potente chicos vale es muy 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 potente ¿lo entendemos? señores vale esto aquí lo que me está diciendo que bueno Ansible en torno a DevOps vale nosotros podemos utilizar para crear infraestructura por código vale que sería Terraform realmente podemos diseñar e implementar infraestructuras podemos utilizarlo con Bagram Bagram a través de Ansible que es lo que yo he hecho la configuración de crear una máquina con Ansible el playbook de Docker y Docker Compose vale que me lo instalen podemos utilizarlo para Packer también para integrarlo vale entonces aquí si nos fijamos veríamos esta foto vale que me permite hacer este tipo de cosas ¿no? chicos puedo crearme con Ansible puedo crearme mis playbooks y atacar a artefactos de Windows de Linux con WinRM con SSH con un inventario de las máquinas vale con los diferentes roles o módulos que queramos utilizar y podemos automatizar todo este tipo de configuraciones ¿no? entonces bueno si dejo esto va haciendo va haciendo toda la configuración como yo aquí puedo lanzar varias tareas a la vez vale si me vengo aquí a barra background a background vale tengo esto pero para 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 Win para SXI a ver no lo tenía yo aquí Ansible para Windows CD SXI a ver base delete múltiple no esto no es para SX CD SX entonces fijaros chicos para trabajar contra VMware vale ¿qué tendríamos para trabajar Ansible contra una infraestructura de VMware mientras está lanzando el playbook aquí para crearme la máquina virtual vale yo puedo configurar Ansible vale para atacar a WSFIT entonces ¿qué tendríamos aquí? bueno simplemente tendríamos que tener instalado vale tendríamos que utilizar este módulo tendríamos que tener instalado en los masters bueno esto ya me lo hizo los módulos de Ansible tener esto resuelto vale y nada vamos a ver lo que vamos a utilizar aquí si os fijáis chicos yo voy a tener vale voy a tener voy a crear fijaros lo que voy a hacer aquí vale tengo crear máquina virtual voy a crear una máquina virtual basada en la plantilla en la plantilla que hemos creado anteriormente con Packer es decir en un principio voy a crearme una máquina virtual vale que tengo esta plantilla de Packer Ansible se va a conectar a mi infraestructura va a coger esta plantilla y va a crear una máquina virtual vale que se lo estoy diciendo con esto y le voy a pasar estas variables chicos estas en esta variable le voy a decir cuál es el Bicenter el usuario el password en qué batacenter en qué carpeta lo quiero cuál es la plantilla cómo quiero que crea la máquina qué password tiene esto esto el password ahora no es este vale porque lo necesita para hacer configuraciones dejarme cambiar porque esto es vagrant vale la máquina que yo tengo es vagrant con lo que esto tengo que cambiarlo aquí porque si no no funcionará el invento que yo quiero hacer vale bien esto vale entonces aquí lógicamente esto puedo pasarlo por variables chicos ni de coña vale esto se puede guardar guardar todo puedo con con un ansible podría cifrar esto este playbook podría cifrarlo todo lo puedo lanzar cifrado nadie ve estaría cifrado no estaría nunca en plano entonces para lanzar esto fijaros realmente lo que voy a utilizar sería esto ansible create vale y le paso el fichero de configuración el que tiene las variables esto en un principio se debería de conectar contra nuestra infraestructura de bingware vamos a ver si es verdad fijaros aquí la tarea ya me está creando la máquina virtual test miradlo basado en esta plantilla realmente lo que me está haciendo es un clon chicos un clon de bingware vale lo que me está haciendo es un clon de vmware señores vale es esto lo que estamos haciendo está creando un clon de vmware aquí dentro vale mientras aquí estoy utilizando el windows para que me ponga libreoffice que se va a tirar aquí un rato que es todo gigantesco voy a haber cogido el notepad vale pero si os fijáis esta plantilla que había creado con packer me está levantando aquí la máquina virtual vale que realmente está haciendo un clon vale un clon de la máquina fijaros ahora sí que con ansible vale aunque esto sería mucho mejor hacerlo con terraform a través del módulo de bingware que tiene se puede conectar a una plantilla vale como podéis ver y se puede crearme la infraestructura dentro de un entorno de un hardware entonces yo hemos visto con packer como me creo esta plantilla y ahora con ansible puedo levantar la infraestructura chicos vale podríamos levantarlo aquí vamos a ver vamos a dejarlo aquí que vaya levantando vamos a ver la información que hace esto me tendría que devolver luego aquí el control fijaros esto que es esto es el libreoffice ya estaría instalado vale y esto es la tarea que está haciendo aquí dejarme un segundo porque esto tendría que hacer aquí un montón de cosas vale tiene que coger la IP tiene que hacer aquí un montón de cosas vale fijaros ya me ha hecho aquí lo que corresponde vale entonces vamos a ver si esto realmente me lo ha creado chicos vamos a ver aquí voy a actualizar vale tendría que darme una IP vamos a ver si esto acaba de levantar vale porque no sé la IP que me ha cogido vale en un principio esto debería de no saber cómo ha quedado la máquina creo que debería de haber levantado vale vale la 63 señores si yo vengo aquí tengo que tener Docker y Docker Compose vale nueva sesión 192.168.1.63 vale 192.168.1.63 vale acepto la edad pública aquí el usuario root y el password background vale fijaros la máquina test Docker menos menos version porque era lo que tenía de esta plantilla fijaros Docker Compose Docker Compose vale el Docker Compose es decir es la imagen que teníamos aquí de hecho esto tendría que tener el Apache porque creo que recordar que teníamos el Apache instalado puede ser vale en la plantilla que habíamos hecho con Packer 192.168.1.63 no recuerdo si teníamos el Apache no no teníamos el Apache teníamos Docker y Docker Compose chicos entonces claro hemos visto cómo se ha creado esto cómo se ha conectado la infraestructura y me lo ha creado señores a partir de esto tengo la máquina esto es mucho más potente hacerlo todavía con Tarrafón pero claro esto es fantástico chicos fijaros esto cómo me permite hacer este tipo de cosas oye yo ahora mismo igual que tengo esta infraestructura que la tengo creada y que está funcionando vale esto sería la parte de Windows de WinRM oye yo ahora puedo eliminarlo oye no mira que yo quiero LS vale quiero eliminar la máquina entonces el medio utilizo el Create utilizo el Delete el fichero Delete vale se tendría que conectar a la infraestructura y eliminarme la máquina esta que he creado fijaros cómo se va fuera la máquina y ya me la ha tirado ya me la ha quitado vale al igual que la quito la pongo vale Create la vuelvo a lanzar se vuelve a configurar y se vuelve a crear mientras tanto puedo ir viendo tranquilamente que ya tengo LibreOffice aquí instalado entonces hemos visto cómo integrar todas nuestras herramientas de Ansible Bagram y Packer ¿no? cómo hacer una una integración ¿no? con dentro de nuestros entornos también podría utilizar escucharme podría utilizar Ansible contra WS ¿vale? y puedo crear mi infraestructura en AWS aunque para eso sería mucho mejor utilizar Terrafo ¿no? eso sí que me permite crear redes me permite crear toda mi infraestructura chicos bueno pues con esto tendríamos hasta aquí el seminario voy a abrir el con esto ya ya tendríamos ¿no? la parte del seminario que ha sido muy muy práctico ¿vale? y voy a abrir el ruego de preguntas ¿vale? chicos para para que me podáis preguntar mientras vuelvo a tener esto aquí vemos que lo está haciendo ¿vale? me vais comentando chicos bueno estoy viendo aquí que me está preguntando si esto la semana que viene veremos Kubernetes ¿vale? de forma práctica de forma sencilla ¿vale? está muy bien la que va a haber en junio la de Kubernetes avanzada ¿vale? bueno voy a parar bueno déjame un segundo luego os hablo de lo que vamos a ver preguntarme en la parte de Kubernetes avanzada si que vamos a ver automatización de instalaciones y vamos a ver sí con Enfaiatega también sí entonces vamos a ver cómo se hace automatizaciones de instalaciones ¿vale? con K0s K0s CLT ¿vale? voy a meter background por el medio ¿vale? vamos a hacer cosas bastante hacer backups a base de datos de Kubernetes de los masters restaurar ¿vale? son cosas que se salen fuera de lo normal que es Kubernetes ya más avanzado para Sysadmin ¿vale? y bueno puedo estar abridos una puerta ¿no? para preparar certificaciones de CK o cosas de este tipo ¿vale? a ver si el CNTGA empieza a impartir ese tipo de certificaciones que serían muy chulas y es muy interesante bueno preguntas sobre relacionadas de lo que hemos visto chicos antes de cerrar esto señores ¿vale? ¿el tema de cifrado Daniel? sí dime tema de cifrado ¿qué me hablas de Ansible? ¿vale? Daniel que me preguntas aquí tema de cifrado ¿vale? sí bueno chicos daros cuenta que esto es muy técnico si no estamos habituados a trabajar con este tipo de entorno ¿vale? sí Daniel sí el cifrado en Ansible sería con 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 la parte de BAU ¿no? que podemos cifrar ¿no? que me permite cifrar y queda con un cifrado de Ansible ¿sí? ¿vale? tendríamos esto para cifrar para cifrar los los módulos de Ansible ¿vale? tendríamos esta esta capacidad chicos esta y queda cifrado Ansible BAU ¿vale? y queda cifrado ¿vale? es una una maravilla porque con la palabra de paso ¿vale? es muy difícil nos puedes cifrar ¿no? utiliza esto una es 256 con una contraseña de clave secreta ¿vale? entonces todo lo que vaya todos los ficheros de variables de TC quedarían cifrados cuando lo que si yo subo un repositorio nunca quedaron en plano ¿no? ¿vale? ¿vale? si podríamos se podría bueno para eso podríamos utilizar una herramienta de terceros como BAU para integrarlo todo ¿vale? vale luego vale Ansible sustituye a Puppet o sería complementar son complementarios son herramientas que están compitiendo en el mismo nicho de mercado Ansible Puppet Chef ¿vale? serían similar ¿vale? tendríamos tendríamos eso ¿vale? para cifrar utilizaríamos BAU y luego podríamos utilizar BAU de HashiCorp que es una herramienta de terceros que podría conjuntarlo para todo ¿no? para integrarlo todo en mis entornos ¿no? que estaría tendríamos esa capacidad ¿vale? bueno voy a decirme si queréis alguna pregunta más ¿para la recuperación de desastres se puede usar Ansible para conseguir inventar? no no Javier no Ansible no no tiene un seguimiento de las configuraciones con lo que no lo puedo hacer para recuperación de contra desastres ¿vale? porque no me permite no sigue los ficheros modificados ni los cambios y no los audita con lo que no puedo hacer eso no me sirve para esto chicos eso no sirve ¿vale? bueno tenemos Ansible tenemos Puppet tenemos Chef cada uno tiene sus configuraciones sí sí José sí ¿vale? Ansible entiendo que es un método Pulse y Puppet Sal Chef sería un método Pulse con gestión de configuración deseada eso es sí de hecho Ansible están intentando cambiar eso para su versión 4 o 5 quiere intentar empezar a cambiar eso porque tiene sus configuraciones ¿no? sí Daniel hay inventarios lógicamente para cloud automáticos se llaman inventarios dinámicos ¿vale? entonces yo puedo construir un inventario dinámico a través de una de configuraciones con Ansible para conectarlo a mi entorno de 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 Azure de de Google Cloud de AWS y de forma dinámica va descubriendo las instancias que yo voy creando ahí lógicamente claro ¿vale? eso también se permite lógicamente porque si no eso sería enviable ¿vale? no tengo tiempo ya para montarlo bueno sí que lo puedo montar pero da tiempo lo tengo creado ¿no? para gestionarlo de forma dinámica también Carlos Ansible se podría utilizar para reinstalar infraestructura en caso de de recuperación no para eso utilizaríamos Terraform ¿vale? mucho mejor Ansible permite aprovisionar configuraciones como estoy haciendo yo aquí en un principio Ansible no estaría pensado para crear la máquina como lo estáis viendo a mí que la acabo de crear aquí no estaría pensado para eso para eso es mucho más potente utilizar Terraform que es un IAC y mantiene estados ¿vale? que se diferencia con Bagram con Ansible por ese tipo de cosas más adelante voy a hacer si sale o se produce un seminario con esto pero incorporando Terraform ¿vale? emitiendo Terraform por el medio ¿vale? para crear Packer y para crear plantillas en diferentes infraestructuras y con Terraform gestionar todo IAC ¿vale? bueno chicos vale un segundo voy a parar la grabación vale gracias a todos señores por la asistencia al seminario ¿vale? voy a meter